Vamos a desarrollar ahora los temas de psiquiatría. Soy el doctor Jeff David Huarcaya Victoria, médico psiquiatra del Departamento de Psiquiatría del Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen de Salud. Y voy a estar a cargo de estas dos clases que las hemos dividido. Hoy día vamos a tocar acerca de los temas de los trastornos psicóticos, de los trastornos afectivos y algo acerca del suicidio. Y el día de mañana vamos a tocar los temas de los trastornos de la personalidad, los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos de aparición en la infancia, en la ancianidad. Muy bien, antes de iniciar el desarrollo de este tema, hay que recordar que estudiar psiquiatría es rentable, de cara para el examen que van a dar ustedes. Entonces, son temas que al médico general, pues no se le exige demasiada profundidad con tal de dominar algunos aspectos y algunos puntos claves de algunos temas. Van a poder sortear y resolver con relativa facilidad la gran mayoría de casos clínicos que se les presente. Ya aquellos de ustedes que quieran dedicarse a la psiquiatría, pues ya se verá con más profundidad estos temas, ¿no? Entonces, es un tema rentable, relativamente sencillo, con que sepan algunas cosas básicas, van a poder resolver la mayor cantidad de preguntas. Entonces, dentro de la psiquiatría, déjeme poner el puntero, acá está. Dentro de los temas de psiquiatría, el primer gran tema, lo primero que hay que saber son los trastornos psicóticos. Entonces, cuando se nos presenta un paciente a la consulta, a la práctica privada, o al primer nivel de atención, y estamos sospechando de alguna dificultad de su salud mental, o algún problema de la conducta, la primera disquisición que debemos hacer, o que deben hacer ustedes como médicos generales, o como médicos de otras especialidades, es, ¿estamos frente a un paciente psicótico o a un paciente neurótico? Entonces, ahora, primero vamos a hablar acerca de todo este gran constructo que son los trastornos psicóticos. Y lo primero es, obviamente, una definición. ¿En qué consiste la psicosis? La psicosis ha sido definida clásicamente, tradicionalmente, como una pérdida del juicio de la realidad. Como un trastorno mental que te lleva o que lleva al paciente a perder su conexión con la realidad. Y por este mismo hecho, no va a ser consciente de qué es lo que está ocurriéndole. Además, los síntomas dentro de este gran síndrome psicótico, el paciente lo va a vivir de forma inadecuada, va a sufrir por sus síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas principales dentro de la psicosis? Dos. Son más, pero dos son los principales. Las delusiones o ideas falsas y las alucinaciones. Entonces, cuando en un caso clínico se les plantea a ustedes que es un paciente que comienza a escuchar cosas que nadie más está escuchando, o que tiene ideas extrañas, ideas raras, fuera de la normalidad, ya ustedes vayan pensando que se trata de un paciente con un trastorno o con un síndrome psicótico. Entonces, va a tener alucinaciones y delusiones. Y además, por este mismo hecho de que está desconectado de la realidad, el paciente va a tender a vivir en su propio mundo interno, en su propia subjetividad. Eso es lo que conocemos como autismo. No el autismo como una enfermedad, sino el autismo como un síntoma mental. Un síntoma mental característico de los trastornos psicóticos en el cual, como ya les digo, el paciente permanece en su mundo subjetivo y eso lo aísla psíquicamente y físicamente, evidentemente, también del mundo. Entonces, estas son las cosas básicas que hay que recordar respecto a la psicosis. ¿Cuáles son entonces los síntomas psicóticos? Las ilusiones, alucinaciones, es lo primero que tenemos que recordar. Y eso ha sido preguntado, sí, en algunas oportunidades. ¿Cuál es la diferencia entre una ilusión y una alucinación? En la que consiste que la ilusión tenemos un estímulo, un estímulo, y nosotros cuando percibimos este estímulo, elaboramos otra representación. O sea, confundo un objeto que estoy percibiendo o cualquier otro tipo de percepción que llegue a mis sentidos y proceso estos estímulos, pero genero una imagen mental distinta a los estímulos que me están dando. En este caso, en el ejemplo, veo un cocodrilo, ese es el estímulo que desencadena, pero lo proceso y me imagino un dinosaurio. Esa es una ilusión, es una distorsión de una percepción. En cambio, la alucinación, en la alucinación aparece la imagen mental, pero sin que exista un estímulo que la desencadene. De la nada, comienzo yo a ver cosas, comienzo a escuchar cosas o a sentir, inclusive que me mueven o algunas partes del cuerpo de movimiento. Esos son los síntomas de tipo alucinación. Ya ustedes saben la diferencia entre una ilusión y una alucinación. Y acá falta la alucinosis. ¿Qué es la alucinosis? Es similar a la alucinación, pero el paciente es consciente de qué es lo que le está ocurriendo. Es consciente de que la imagen que se ha creado es falsa porque no hay un estímulo que la desencadene. Es característico de los estados de embriaguez o los estados de los estados alcohólicos. Entonces, ilusión, alucinación y alucinosis. Eso se ha preguntado en algunas oportunidades. Y el otro gran síntoma psicótico es la delusión. ¿Qué es una delusión? La delusión es, en sencillo, es una idea falsa. Es una idea falsa que por más de que tú le enseñes o le muestras a la persona que tiene el delirio o la delusión, le muestras la evidencia de que lo que está creyendo es falso, esta persona sigue creyendo en esto. O sea, la delusión genera una convicción extraordinaria de la creencia de la persona que no es influido, no se puede influenciar por la evidencia externa y que a veces tiende a ser imposible. Ejemplo, yo tenía un paciente, bueno, tengo un paciente que actualmente, bueno, por ese tema de las elecciones, decía que veía un carro pasar al frente de su casa y él decía, doctor, son los comunistas que me están persiguiendo. Son los comunistas los que me están haciendo un reglaje y ya pronto me van a atrapar. Bueno, la familia le plantea, oye, pero ese es el carro del vecino. No, 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 son los comunistas los que me están persiguiendo. Por más de que tú le enseñes, pero a mí esta es la placa, aquí está la foto del vecino con su carro, aquí está en la fecha en que se lo compró, el horario de salida, a dónde va, y encima es de nunca ha militado en el Partido Comunista, a pesar de que tú le muestres la evidencia a esta persona, va a seguir con la idea delusiva o la idea delirante. Son sinónimos de ilusión y delirio. Entonces eso es la delusión. Es una idea pertinaz, permanente, que por más que tú le muestres evidencia al paciente, él va a seguir creyendo en esto. Entonces, tanto las ilusiones, alucinaciones, como las delusiones o las ideas falsas son síntomas característicos de la psicosis. En realidad tenemos síndrome psicótico, cuáles son los síntomas principales de la psicosis, pero acá hay que aclarar, bueno, el contenido de las delusiones, cuáles son los tipos de ideas falsas que podemos tener de perjuicio, salgo a la calle y alguien me quiere matar, me quieren asesinar, me está siguiendo la policía para meterme preso, autorreferenciales, o sea, salgo a la calle y tengo la idea de que la gente me observa, la gente me mira, están hablando de mí, están hablando mal de mí, celotípicos, la idea delusiva, que me están engañando, que mi pareja me está engañando, por más de que tú le muestres evidencia de que no me ocurre el engaño, yo estoy convencido de que hay el engaño. Las delusiones erotomaníacas, en el cual la persona cree que alguien importante está enamorado de ella. De hecho, uno de nuestros pacientes tenía este tipo de delusiones erotomaníacas, también conocido como síndrome de Clarenbould, y decía que una de estas presentadoras de los noticieros estaba enamorado de él, y que en las presentaciones que daba, los noticieros mandaban mensajes ocultos señalando la importancia de esta persona y de que lo ama en secreto, y de que no puede decirlo porque está bajo el engaño, pero lo ama en secreto. Bueno, delirio erotomaníaco, delusión erotomaníaca, delusiones megalomaníacas, yo creo que soy lo máximo, que soy el mejor del planeta, el mejor del universo, el más bello, el más hermoso, el más inteligente, lo que fuese. Delirios, delusiones místicas o religiosas, de todo lo que tiene que ver con las características divinas o con temas del demonio, de culpa, Merezcos cree que por su culpa ocurren grandes catástrofes en el mundo, hipocondriacos, o la delusión de que tiene una enfermedad grave y, bueno, de infestación que tiene animales que lo están infestando, de pobreza y ruina que no tiene nada, que esté en bancarrota, ni lísticos, que es uno de los más raros, en el cual la persona cree que ya está muerta o que alguna parte de su cuerpo ya está muerta, y las delusiones de falsas identificaciones, en el cual no reconozco a una persona que previamente ya conocía. Ahí tenemos al síndrome de Capgras, al síndrome de Fregoli, a la intermetamorfosis, que son diferentes síndromes, no les van a preguntar esto, pero sí, bueno, aquellos que quieran conocer los espónimos, consiste en que yo veo a un familiar que siempre lo veía, pero ya no lo reconozco. ¿Quién es él? ¿Quién es esta persona? Es un impostor. Es un doble. El síndrome de Capgras. O sea, que no reconoce a alguien que previamente conocía. Mientras que el síndrome de Fregoli es aquella que comienza a reconocer a alguien como conocido cuando en verdad nunca lo conoció. Los dobles subjetivos, eso es más raro aún, en el cual la persona tiene la idea de elusiva, de que tienen diferentes clones, diferentes dobles en el mundo. Tiene un paciente con esquizofrenia que decía eso. Tengo, doctor, diferentes clones que están esparcidos por toda Europa. Ahora, el síndrome psicótico es como la fiebre de la medicina interna. Saben que fiebre puede darse en cualquier enfermedad. Igual la psicosis. La psicosis puede presentarse en cualquier enfermedad. Lo primero que tenemos que pensar ante un paciente con psicosis, sobre todo en un primer episodio psicótico, no es principalmente en enfermedades psiquiátricas, ojo, sino en enfermedades cerebrales orgánicas. Una meningitis, una encefalitis, un neurolupus, problemas metabólicos, endocrinopatías, problemas suprarrenales, hasta COVID, etc. O sea, lo primero que hay que pensar cuando aparece un síndrome psicótico es, ¿tendrá algo en el cerebro? Es lo más común. Pídele una tomografía, pídele una resonancia, analítica sanguínea de base, o un perfil metabólico de base, o dosaje de metabolitos de diferentes drogas. Lo primero que debemos de pensar, te llega un paciente de 70 años a la emergencia y el familiar dice que está escuchando voces y hablando de incoherencias, no vas a pensar de primera línea que se trata de una esquizofrenia o de una bipolaridad ni nada de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Primero piensa que tiene una infección y por eso está en un estado de psicosis, ¿no? Es lo primero que hay que pensar. Pero, alejándonos de eso y ya yendo al tema que nos concierne, el diferencial psiquiátrico de la psicosis, cualquier enfermedad mental puede producir psicosis. Esquizofrenia, bipolaridad, depresión, la depresión puede producir psicosis, el autismo, Asperger, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta, trastorno de la personalidad, todas las enfermedades psiquiátricas, todas ellas pueden producir psicosis. Entonces, también, quítense la idea falsa de que psicosis es sinónimo de esquizofrenia. No, psicosis no es sinónimo de esquizofrenia. Escuchar voces, las alucinaciones auditivas no son sinónimo de esquizofrenia o no son un síntoma patognomónico de la esquizofrenia. Hay muchas más enfermedades que vamos a ver. Pero, sea como fuese, la esquizofrenia históricamente es la enfermedad psiquiátrica por excelencia. Es la enfermedad más psiquiátrica, más enigmática. Y de hecho, que sí o sí les va a venir una o dos preguntas acerca de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, es una psicosis crónica, o sea, es una psicosis que dura toda la vida, en el peor de los casos, que puede tener recaídas, que puede tener una evolución diferente, pero que es crónica. Entonces, algunos datos epidemiológicos básicos acerca de la esquizofrenia, la prevalencia 1% en la población mundial, la incidencia 1 o 2 por 10.000 personas. Datos similares que se encuentran también en nuestro país. No hay mayor misterio, es un 1%, pero a pesar de que es solamente el 1%, es la cuarta enfermedad más discapacitante en el Perú. La primera, ¿saben cuál es? La primera enfermedad discapacitante más importante en el Perú, en la población económicamente activa, es la depresión. En segundo lugar, el alcoholismo. En cuarto lugar, la esquizofrenia. O sea, las enfermedades más discapacitantes en nuestro país, en la población económicamente activa, son psiquiátricas. Hay que prestarle mucha atención ya a aquellos que se quieran dedicar a la gestión o quieran un cargo gerencial, préstenle mucha atención a las enfermedades mentales porque es lo que más carga económica y en la salud pública genera a nivel del mundo, no solamente en el Perú. Algunos datos epidemiológicos básicos. En el varón, la esquizofrenia tiende a aparecer a edades más tempranas, o sea, un comienzo más precoz. En la primera o segunda década de la vida. Mientras que en las mujeres la esquizofrenia tiende a aparecer en la segunda o tercera década de la vida. Tiende a aparecer un poco más tarde. Los nacimientos son algo más frecuentes en invierno porque se postula que las infecciones virales y respiratorias se han asociado con problemas en el neurodesarrollo, como la influenza, por ejemplo. De hecho, en la última gran pandemia que hubo, en 1918, muchas de las mujeres que tuvieron influenza dieron a los bebés o hijos que a la larga hicieron síntomas esquizofrénicos o esquizofrenia. La situación de esta pandemia nos pone en alerta de acá a unos 10, 15 años ver qué es lo que ha pasado con estos bebés que nacieron en este contexto de la pandemia. Si es que las madres tuvieron alguna exposición al SARS-CoV-2, puede ser que desarrollen o es plausible que desarrollen síntomas psicóticos o esquizofrenia. Ya deben saber ustedes que este SARS-CoV-2 tiene un potencial de neuroinvasión. Es posible que ingrese al sistema nervioso central. Bueno, eso excede a esta presentación. No existen diferencias en las razas, clases sociales ni en los sexos. Y una cosa que es interesante que pasa en la esquizofrenia y que pasa en muchas enfermedades mentales es la ley de los tercios. ¿Qué es esto? Un tercio de los enfermos se recuperan, un tercio tienen un curso continuo, o sea, la enfermedad avanza, se mantiene, y un tercio empeoran. Aún así, tú le des el antipsicótico que lees o la mejor combinación que lees, la evolución es torpida. O sea, el 33% mejoran, el 33% siguen igual y el 33% empeoran. Cifras a veces que algunos consideran desalentadoras. Además, la esquizofrenia es problemática también para los temas de salud física. Las personas con esquizofrenia tienen dos veces más el riesgo de morir que las personas que no tienen esquizofrenia. ¿Por qué? No solamente por el suicidio que es muy frecuente en estos pacientes, sino también por las enfermedades médicas. De hecho, hay diferentes estudios a nivel internacional que documentan que los pacientes con esquizofrenia independientemente del uso de antipsicóticos ya presentan problemas metabólicos, síndrome metabólico, problemas tiroideos, problemas lipídicos, problemas de la glucosa en ayunas. O sea, hay una relación entre estas enfermedades inflamatorias sistémicas con la esquizofrenia que también puede ser interpretada no solamente como una enfermedad del neurodesarrollo, sino también como una enfermedad inflamatoria sistémica. Entonces, por todo esto y además que los pacientes con esquizofrenia hasta el veinticinco a treinta por ciento de ellos tienen comorbilidad con el consumo de tabaco, hábito tabáquico, empleo de la subfunción pulmonar. Es por eso que estos pacientes la pasan muy mal en la pandemia. De hecho, investigaciones en Estados Unidos han documentado que la esquizofrenia es el principal factor de riesgo asociado, bueno, el segundo factor de riesgo asociado más importante de mortalidad en COVID-19. El primero es la edad. En segundo lugar, la esquizofrenia, más que la obesidad, que la hipertensión y que el asma, por todos los motivos que les estoy diciendo, hasta tres veces más el riesgo de morir tienen los pacientes por la esquizofrenia con COVID. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se ha priorizado en la vacunación a estos pacientes, a los pacientes con psicosis? ¿Por un tema que le da la gana? No, no, no. Porque hay evidencia, hay mucha evidencia de que, bueno, no tanta, pero si hay evidencia de que estos pacientes la pasan muy mal a la pandemia y que tienen más posibilidades de morir y evidentemente si se contagian pues no van a seguir las recomendaciones de salud pública y pueden esparcir el virus. Bueno, la psicosis cuando dura más de seis meses, aquí ya podemos pensar en esquizofrenia. Cuando dura entre uno a seis meses hablamos de una reacción esquizofreniforme. Hay que estar alertas, tratamiento, porque puede ser que en algún futuro vuelva a aparecer un nuevo episodio psicótico que ya dure más de seis meses y ya se clasifique como una esquizofrenia. Y las psicosis breves duran menos de un mes. Algunas psicosis duran semanas. Que eso ya no sería una forma de esquizofrenia, sino más bien una psicosis debida al estrés. Hay una situación muy estresante, que sé yo, por ejemplo, el examen de residente que van a sufrir y que van a afrontar ustedes y este si ustedes tienen el riesgo de desarrollar psicosis, pues se pueden ante ese estrés tan intenso pueden llegar a psicotizarse solamente por algunas horas o por la semana que dure el examen. Entonces, acá viene la pregunta ¿cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar esquizofrenia? ¿Cómo se produce? Hay factores de vulnerabilidad. La genética es muy importante. Hay muchos estudios que señalan la agregación familiar. Familias de primer grado. Sobre todo si son hermanos gemelos univitelinos entre el 60 a 80% de posibilidades de que ambos tengan esquizofrenia. Altísimo. En los padres y en los hermanos y en los hijos. La familia de primer grado tiene este si tienes un familiar de primer grado con esquizofrenia es muy probable que el círculo de esta familia mantengan estos genes de la esquizofrenia y que ante alguna situación estresante o algún otro factor desencadenante pueda expresarse la enfermedad. Entonces los factores genéticos son muy importantes pero además a estos factores genéticos se le pueden agregar factores perinatales complicaciones obstétricas desprendimiento prematuro de placenta estructura prematura de membranas placenta previa sangrado en el tercer periodo todas estas complicaciones obstétricas sean asociados a una mayor posibilidad de desarrollar esquizofrenia a futuro. Las infecciones virales como ya les comenté es todo lo del perfil Torch las enfermedades neonatales ictericia neonatal bajo peso al nacer prematuridad todo esto también se ha asociado con el futuro desarrollo de esquizofrenia. Ahora yo tengo una persona que tiene todas estas características genéticas pero ¿qué tiene que pasar para que se pueda expresar la enfermedad? Porque no todas las personas que tengan genes de la esquizofrenia y estas complicaciones perinatales van a desarrollar esquizofrenia. ¿Qué tiene que pasar? Hay factores desencadenantes uno de los más importantes es el estrés las personas con estos genes de psicosis son muy vulnerables al estrés a mí particularmente siempre señalo a mis pacientes es que hay que ser hay que protegernos del estrés si una persona con diabetes es vulnerable a la glucosa una persona con hipertensión a que es vulnerable a la sal una persona con esquizofrenia a que es vulnerable al estrés si tú le provocas mucho estrés pues va a tender a reaccionar o puede propiciar la aparición de un síntoma psicótico o de una de una psicosis franca después de eso el otro factor desencadenante ampliamente estudiado es el consumo de sustancias específicamente los cannabinoides por eso es muy importante y muy este relevante el que averigüen sus antecedentes familiares si tú tienes tu padre con esquizofrenia hermanos con esquizofrenia o tienes un hijo con esquizofrenia pues ya busca otra forma de recrearte no consumas marihuana porque hay mucho más riesgo de que aparezca un episodio psicótico y de que eso desencadene la enfermedad de la esquizofrenia o sea es problemático pues no y además la violencia la violencia intrafamiliar la violencia en la primera infancia son factores desencadenantes junto con el estrés para el desarrollo futuro de la esquizofrenia y eso puede hacer que brote que aparezca un primer episodio psicótico muy probablemente que evolucione hacia la esquizofrenia ¿Cuál es la clínica y la evolución de esta enfermedad? Hay diferentes fases hay diferentes fases que hay que tener muy presentes tenemos una fase premórbida una fase prodrómica una fase psicótica una fase del tratamiento y la fase residual la fase premórbida es antes de que aparezcan los síntomas iniciales desde el nacimiento hasta la aparición de los primeros síntomas inespecíficos ya hemos dicho que la fase psicótica se inicia con la aparición de alucinaciones y delirios pero la esquizofrenia puede ir ya labrándose desde antes ya cuando aparecen las alucinaciones y delirios generalmente ya es tarde pues ya brotó la psicosis y ya pues ya cualquiera se da cuenta que algo anda mal pero desde antes ya puede haber algunos síntomas perdón desde la fase en el inicio de la fase prodrómica síntomas inespecíficos la el adolescente o el joven comienza a tener percepciones extrañas algo está pasando raro en mí no sé qué es lo que me sucede el ambiente lo siento un tanto extraño este comienza a estar muy angustiado muy ansioso muy deprimido comienza a tener ideas un tanto extrañas a cambiar su conducta comienza a atender al aislamiento social doctor antes era una niña que hablaba y tenía muchas amigas ahora cuando comenzó la adolescencia a los 13 14 años se comenzó a aislar sus notas bajaron disminuyó la memoria disminuyó la concentración todos estos son síntomas prodrómicos inespecíficos y que hay que estar muy alertas porque después ya aparece el primer brote psicótico ahora aparece la psicosis en esta fase psicótica y mientras más tiempo permanezca el paciente sin tratamiento en esta fase psicótica peor evolución va a tener o sea comienza a alucinar y comienza a tener estas ideas falsas inmediatamente tienes que llevarlo al psiquiatra porque si no mientras más tiempo pase esta psicosis sin tratamiento antipsicótico adecuado este más posibilidades hay de que no haya una recuperación adecuada y de que el paciente quede con secuelas cognitivas lo ideal sería entonces que apenas aparezca la psicosis inmediatamente tiene que evaluar el especialista en nuestro país no ocurre eso entre la aparición de la psicosis y el tratamiento esto es una investigación que hicimos en un grupo de pacientes con esquizofrenia encontramos una media de 32 semanas de diferencia después de 32 semanas recién lo llevan al al psiquiatra o sea algo más de ocho meses ocho meses y recién lo llevan al especialista por diferentes motivos no tengo dinero para pedir al psiquiatra no tengo seguro en mi pueblo no hay psiquiatras en el Perú solamente somos algo de dos mil psiquiatras cuando en verdad debiéramos ser más de treinta mil así que hay una gran demanda que una gran brecha que debemos cubrir o no creo en la psiquiatría o voy a la iglesia a hacer regreso o le doy hago acupuntura le doy cualquier cannabis que se yo para buscar mejorar cualquier cosa pero no va al psiquiatra y eso hace que mientras más tiempo pase peor evolución peor pronóstico va a tener el paciente entonces en este grupo de pacientes con esquizofrenia y es similar a lo que se reporta a nivel internacional la fase prodómica tiende a iniciar en la en la adolescencia en la en la fase en la en el fin de la primera fase de la adolescencia catorce quince años y los síntomas psicóticos tienden a aparecer entre los dieciocho y diecinueve años o sea hay un lapso de tres años en los cuales se puede intervenir se puede reforzar acá no es para dar tratamiento acá es más bien para enseñar al paciente actividades de rehabilitación actividades de psicoterapia funcionamiento cognitivo habilidades sociales o sea protegerlo frente al futuro episodio psicótico que puede ocurrir porque un paciente con un primer episodio psicótico si no tiene estudios si no tiene un buen funcionamiento social si no tiene amistades si tiene más bien la introspección el pronóstico también va a ser sombrío como evoluciona la esquizofrenia hay diferentes formas puede ser que aparezca un primer episodio y ahí desaparezca y regresa a un funcionamiento normal pero puede seguir volviendo apareciendo diferentes episodios es una forma episodica episodica con recuperación que se da hasta en el 25% de los pacientes con esquizofrenia otra forma de esquizofrenia es inicia pero nunca llega a recuperarse queda la enfermedad en un curso crónico en un 25% en otro grupo de pacientes aparece un primer episodio un segundo episodio un tercer episodio y después de este ya evoluciona hacia una forma crónica o sea inició como una enfermedad aguda que se cronificó que se complicó hay otras formas ya menos frecuentes en las cuales aparece la enfermedad de un inicio crónico demora en aparecer varios meses y tiende a desaparecer también en varios meses puede iniciar de forma crónica con un curso ondulante en una forma aguda con un curso simple diferentes formas de evolución la más común es la la episodica y la crónica ambas suman este ambas se ven el 25% y el 24% suman más del 50% del 49.5% perdón de este todas las formas de evolución de la enfermedad ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? esto también ojo se ha preguntado hay diferentes agrupaciones sintomáticas síntomas positivos negativos afectivos y cognitivos ¿Cuáles son los síntomas positivos? siempre recuerden ustedes los síntomas positivos tienen que ver con el el exceso del funcionamiento de de una función mental previa la percepción comienza a funcionar en exceso o sea hay una hiperpercepción que puede haber alucinaciones la motricidad me muevo en exceso comienzan movimientos involuntarios movimientos desorganizados entonces los síntomas positivos son aquellos que este es una función en exceso que no se encuentran en una experiencia psicológica normal aquí encontramos las alucinaciones los delirios la catatonía las conductas extravagantes por contraposición tenemos a los síntomas negativos que es el defecto de una función normal mi pensamiento comienza a deteriorarse a empobrecerse cuáles son los síntomas negativos que son la pérdida de una función psicológica normal pobreza en el lenguaje no quiero socializar o asociabilidad ananfectividad no expreso mis aspectos es más en algunos pacientes con esquizofrenia con síntomas negativos marcados pues tú hablas con él y no resuena no ves una sonrisa es como hablar con un objeto inanimado no responde el paciente afectivamente el autismo o sea que permanece en su mundo interno la ambivalencia tiene la aparición de dos o más sentimientos contrapuestos la abulia falta de energía la amotivación falta de este voluntad y de objetivos en la vida los síntomas positivos duran poco tienden a desaparecer rápidamente con la medicación antipsicótica mientras que los síntomas negativos son crónicos duraderos y son los que van a generar la incapacidad en los pacientes con esquizofrenia las alucinaciones y los delitos tú no puedes tratar con un antipsicótico ya vamos a ver después y van a desaparecer pero la falta de energía la falta de voluntad la falta de afecto hasta ahora septiembre del 2021 no hay ningún medicamento que mejore esto y los pacientes van a quedar con estos problemas por estos síntomas negativos es que los pacientes con esquizofrenia no puede conseguir trabajo no se casan no tienen relaciones sexuales satisfactorias por esto ya la gran revolución en la psiquiatría va a ocurrir cuando aparezca un tratamiento específico para mejorar estos síntomas negativos de momento no lo hay otro grupo de síntomas son los afectivos en el cual el paciente con esquizofrenia puede expresar tristeza depresión ansiedad puede mostrarse irritable o con una labilidad o este fragilidad emocional y síntomas cognitivos ¿cuáles son los síntomas este cognitivos? fallas en la atención fallas en la memoria fallas en la afluencia verbal sea su memoria deteriorada no procesan adecuadamente la información se dan cuenta como la esquizofrenia no es solamente el escuchar voces o el tener ideas extrañas o el comportamiento inadecuado hay muchos tipos de síntomas de todos estos los más importantes son los negativos y los cognitivos porque estos son los que van a impedir que el paciente tenga una vida digamos productiva según los estándares sociales actuales de todos estos síntomas ¿cuáles son los que más se han asociado a una posible carga genética o una heredabilidad? son los este síntomas negativos el afecto inadecuado y los síntomas deficitarios o con problemas cognitivos o sea los síntomas negativos y los síntomas cognitivos son los que mayor carga genética tienen los que se heredan de hecho los familiares del primer grado de pacientes con esquizofrenia que aún no hacen la psicosis ya tienen algunos síntomas negativos o algunos síntomas cognitivos es por eso que en la evolución de la enfermedad los síntomas cognitivos se pueden encontrar ya inclusive desde la fase protómica pueden anteceder a la aparición de la psicosis hay que estar muy atentos a esto sobre todo si tú tienes familiares de primer grado con esquizofrenia muy bien sigamos acá les pongo un ejemplo de síntomas catatónicos es un paciente que vimos en hospitalización que tenía una forma de psicosis y que desarrolló síntomas catatónicos o sea inmovilidad estupor no se no se no podía movilizarse adecuadamente la esquizofrenia tiene diferentes tipos clínicos hay una esquizofrenia paranoide hebefrénica catatónica residual indiferenciada y la esquizofrenia simple de forma sencilla la más común la más frecuente es la paranoide acá predominan los síntomas positivos alucinaciones y delirios la que tiene mejor pronóstico si en la paranoide eh predomina los síntomas positivos cuál es la forma de esquizofrenia en la cual predominan los síntomas negativos es la esquizofrenia simple y la esquizofrenia residual la residual es después de un brote psicótico queda como un resago como un residuo los síntomas negativos y en la simple desde un inicio predominan más los síntomas negativos que los positivos por lo tanto la forma este más difícil de tratar y una de las de peor pronóstico son las justamente las simples porque ya les dije que no hay tratamiento medicamentos para eso otras formas de esquizofrenia es la hebefrénica o desorganizada en la cual el paciente tiene un comportamiento incoherente una hace como una regresión comienza a desarrollar conducta infantil conducta pueril el inicio es en la primera etapa de la adolescencia muchas veces antes de los 15 años no responden al tratamiento tienen un mal pronóstico y un deterioro cognitivo marcado la forma catatónica ya les comenté donde hay estupor no se mueve rigidez inmovilidad y que en algunas ocasiones puede cursar con agitación y finalmente la forma indiferenciada en la cual es la combinación del paranoide con la catatónica con la cinta se combina hay una combinación de varios subtipos de esquizofrenia entonces la más común y la más fácil de tratar y la que responde mejor al tratamiento ¿cuál era? la paranoide la que asoce más con los síntomas negativos y que tiene un peor pronóstico la forma simple no es por más que se llame simple no es que sea esquizofrenia simple porque es la más simple de tratar o la más es la más benigna es la más es la más compleja es la más complicada ¿cuáles son los factores asociados a un problema pronóstico? nuevamente esta también ha sido una pregunta hasta en tres exámenes de residentes se ha preguntado esto historia familiar de psicosis familiares de primer grado con esquizofrenia o con un diagnóstico similar a un trastorno psicótico crónico tienen un peor pronóstico las características sociodemográficas el ser varón ¿por qué? ¿por qué el ser varón? ¿se acuerdan que les dije que el varón tiende a en el varón tiende a aparecer la enfermedad a una edad más temprana mientras que en la mujer aparece la enfermedad a una edad más tardía mientras más tiempo dure la psicosis peor pronóstico va a tener en el varón como inicia antes la enfermedad pues la evolución va a tender a ser más crónica y además mientras más tarde aparezca la enfermedad tú ya vas a poder haber hecho tu carrera universitaria vas a poder haber tenido un trabajo o sea es diferente que la psicosis te aparezca a los 15 años cuando recién estás acabando el colegio que te aparezca a los 30 años cuando ya tienes tu carrera tu trabajo tu familia tiende a ser socialmente más mitigado la esquizofrenia que aparecen a edades más tardías el nivel de desarrollo cognitivo y social previos también son un factor de pronóstico un factor pronóstico o sea mientras más capacidad cognitiva mientras más hay estimulado sus habilidades cognitivas el paciente la esquizofrenia no va a causar tantos destrozos como en una persona que no se no tuvo un buen desarrollo cognitivo ni un buen desarrollo social antes de la aparición de la enfermedad la personalidad premórbida del clúster esto lo vamos a ver la siguiente clase los diferentes tipos de personalidad pero acá le voy adelantando que las personalidades paranoides esquizoides y esquizotípicas son un factor de riesgo asociado a un pero pronóstico en la esquizofrenia el funcionamiento premórbido ¿qué es esto? si es que en la infancia en la primera infancia el niño tenía un buen desempeño en el colegio tenía un buen desempeño social si lo tenía pues y aparece la esquizofrenia esta no va a generar tanto daño pero si ya desde antes que aparezca la enfermedad era un niño que tendía el aislamiento que tendía actividades solitarias que no le gustaba el colegio que bajaba que tenía bajas notas pues el pronóstico tiende a ser un tanto más sombrío factores de desarrollo infantil violencia en la infancia antecedentes de episodios psicóticos mientras más episodios psicóticos haya tenido un paciente peor pronóstico va a tener el inicio insidioso y la duración de la psicosis no tratada ese es el DUP ¿se acuerdan que le dije que mientras más tiempo dure la psicosis sin tratamiento peor pronóstico va a tener bueno acá se lo recalco los síntomas negativos se han asociado a un peor pronóstico así que no se vayan a confundir porque muchos caen en esta pregunta ¿cuál es un peor factor de peor pronóstico? y ahí le ponen en una de las alternativas delirios y alucinaciones graves no eso no es un factor de peor pronóstico porque ya les digo las alucinaciones y los delirios se tratan con las medicinas los síntomas negativos y los síntomas negativos graves y persistentes esos son los que confieren un peor pronóstico porque van a llevar a una disfunción social a estos pacientes aspectos conductuales respecto a la enfermedad o sea si la persona o el paciente considera que verdaderamente tiene una enfermedad y vive en base a eso o no él piensa que no tiene ninguna enfermedad y que no requiere tratamiento y finalmente hallazgos neuroanatómicos o sea que ya haya una alteración estructural o funcional pues ese es un factor de riesgo para un peor pronóstico y el consumo de sustancias marihuana sobre todo marihuana cannabis es uno de los principales factores de peor pronóstico en estos pacientes con esquizofrenia ahora ¿cómo tiene que ser el tratamiento? mira si logran si logran entender esta diapositiva esta imagen todo el tratamiento los efectos secundarios van a ser sencillos de este comprender para fines prácticos existen cuatro vías este neuroanatómicas importantes en la neurobiología de la esquizofrenia acá están la vía mesolímbica microestriada mesoportical y la túbero infundibular ¿de qué se encarga cada una de estas vías? primero la vía mesolímbica que va del tecmeto al núcleo cúmens ¿de qué se encarga esta vía del tecmeto al núcleo cúmens? ¿de qué se encarga esta vía mesolímbica de mediar o de generar los síntomas positivos de la psicosis alucinaciones delirios y trastornos del pensamiento vía mesolímbica con los síntomas positivos y la vía mesocortical con los síntomas negativos y cognitivos ojo ojo vía mesolímbica nuevamente síntomas positivos vía mesocortical síntomas negativos y cognitivos entonces este acá tiene que mucho que ver la dopamina el exceso de la actividad dopaminérgica en la vía mesolímbica se ha asociado a una peor presentación de los delirios y las de las alucinaciones entonces el tratamiento que yo voy a dar tiene que disminuir los niveles de dopamina en la vía mesolímbica es por eso que los medicamentos antipsicóticos también son conocidos como antagonistas de los receptores dopaminérgicos entonces en la vía mesolímbica síntomas positivos en la vía mesocortical acá ocurre otra cosa acá más bien hay una deficiencia de dopamina y la deficiencia de dopamina hace que aparezcan los síntomas negativos y cognitivos en la esquizofrenia entonces si yo tengo que dar un tratamiento antipsicótico este medicamento idealmente tiene que disminuir los niveles de dopamina en la vía mesolímbica para que disminuya los síntomas negativos y aumentar los niveles de dopamina en la vía mesocortical para que mejoren los síntomas negativos lamentablemente no existe un medicamento así la mayoría de medicamentos barren con la dopamina pero en todas las vías barren las dopamina en la vía mesolímbica bajan las alucinaciones pero también baja ya la de por sí deteriorada la dopamina en la vía mesocortical y es por eso que algunos antipsicóticos tienden a empeorar los síntomas negativos o los síntomas cognitivos es por eso que los pacientes se quejan de problemas de memoria de atención cuando toman las medicinas tema complicado tema complicado los nuevos antipsicóticos los antipsicóticos de segunda generación tienden a tener una acción más preferentemente a esta vía y no afectar tanto la vía mesocortical y lo vamos a ver después pero ¿y qué pasa doctor con la vía nigroestiría de la tubular y fundibular? ¿por qué lo pone ahí? ¿qué tiene que ver? también son vías que tienen que ver con los receptores dopaminérgicos en la vía nigroestiriada que va de la sustancia negra a los ganglios basales eso ya lo deben haber revisado en neurología cuando hablaron acerca de los trastornos motores y de la enfermedad de Parkinson la vía nigroestiriada media en los trastornos motores extrapiramidales en el Parkinson o en la disquinesia tardía como sabemos en estas enfermedades en el Parkinson y en la disquinesia tardía hay una disminución de la función dopaminérgica en los ganglios basales y eso es lo que genera estos movimientos extrapiramidales por eso que para el Parkinson que es resumiendo una disminución de la dopamina al Parkinson tú le tienes que dar levodopa o sea una tienes que darle dopamina para que aumente los niveles de la dopamina en la vía nigroestiriada y ya no tenga estos movimientos involuntarios ¿qué pasa con los medicamentos psiquiátricos? como les dije los antipsicóticos barren con la dopamina y si tú le quitas la dopamina en la vía nigroestiriada que vas a producir síntomas similares al Parkinson por eso es que está acá esta vía porque los medicamentos antipsicóticos también disminuyen la dopamina en la vía nigroestiriada entonces los nuevos antipsicóticos tienen como insisto una acción preferente en la vía mesolímbica y no afectan tanto la vía nigroestiriada por eso es que los nuevos antipsicóticos no tienen estos movimientos extrapiramidales o Parkinsonismo como como efectos secundarios ¿qué pasa con la vía tuberoinfundibular? la vía tuberoinfundibular controla va del hipotálamo a la pituitaria anterior a la hipófisis a la hipófisis y la dopamina a este nivel va a controlar los niveles de prolactina en el plasma es una función antagónica o sea mientras haya dopamina va a haber bajos niveles de prolactina se antagonizan la dopamina con la prolactina pero ¿qué pasa? si tú bajas la dopamina en esta vía aumenta la prolactina en la vía en la en la pituitaria anterior en la en la en la hipófisis aumenta la prolactina con todas las consecuencias del etéreo que puede tener eso tanto para las mujeres con la lactorrea como para los hombres como una disminución de la líbido entonces resumiendo y repitiendo la dopamina actúa tanto a nivel mesolímbico mesocortical tubero-infundibular y de la vía negro este estriada entonces el antipsicótico que yo dé tiene que afectar solamente la vía mesolímbica porque si yo bajo la dopamina en la vía negro-estriada Parkinson si yo bajo la dopamina en la vía tubero-infundibular hiperprolactinemia si yo bajo la dopamina en la vía mesocortical empleo los síntomas negativos pero si yo bajo la dopamina en la vía mesolímbica acá sí van a mejorar los síntomas psicóticos las alucinaciones y los delirios entonces el antipsicótico ideal tiene que actuar solamente a nivel mesolímbico bajando la dopamina a nivel mesocortical aumentando la dopamina y tiene que dejar intacto la vía negro-estriada y la vía tubero-infundibular no existe el antipsicótico ideal los antipsicóticos de primera generación actuaban como insisto barriendo toda la dopamina los antipsicóticos nuevos de segunda generación tienden a tener una acción más preferentemente en la vía mesolímbica respetan la vía negativista pero igualmente afectan y afectan más inclusive que los antipsicóticos antiguos a la vía tubero-infundibular los antipsicóticos de segunda generación afectan más los niveles de prolactina tienden a elevar más la prolactina situación dificultosa ¿no? entonces acá están los antipsicóticos de primera generación aloperidol leomepromacina sulpiride flufenacina y clorpromacina es lo que tenemos en el petitorio del ministerio de salud y lo que se maneja en el Perú el de todos ellos el más conocido es la butirofenona aloperidol la hidroclorodacida este y otros medicamentos también se han utilizado como este antipsicóticos de primera generación por acá el más común es el aloperidol antipsicóticos de segunda generación o atípicos ¿por qué atípicos? porque solamente actúan a nivel de o preferentemente actúan a nivel de la vía mesolímica aquí encontramos a la risperidona olanzapina aripiperazol ketiapina y clozapina se lo tendrán que este memorizar pero es la única forma de recordar esto ¿no? de todos estos antipsicóticos los principales efectos secundarios de los de primera generación eran los movimientos parkinsonianos o los movimientos extra piramidales mientras que los principales efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos de segunda generación o atípicos es el incremento de peso y los niveles incrementados de prolactina no tanto los movimientos extra piramidales estos antipsicóticos atípicos también pueden producir un poco de sedación tienden a sedar al paciente sinónimo de antipsicótico neuroléptico los antipsicóticos también son conocidos como neurolépticos no se vayan a olvidar ¿cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos? reducen la transmisión la neurotransmisión dopaminérgica a través de un antagonismo de los receptores de dos o de un agonismo parcial de esos receptores este acá tenemos en el antagonismo al antipsicótico a los antipsicóticos de primera generación y a los antipsicóticos de segunda generación la ventaja de los antipsicóticos de segunda generación es que se pueden disociar y se pueden salir de estudio más rápidamente los antipsicóticos de primera generación se quedan impregnados fijados y pueden producir más efectos extra piramidales los de segunda generación tienen una rápida disociación entre la molécula y el receptor y los antipsicóticos de primera generación son antagonistas de los receptores de dos reducen la neurotransmisión en las cuatro vías dopaminérgicas por eso que producen todos estos efectos secundarios que ya les comenté y además no solamente actúan a los niveles de los receptores dopaminérgicos sino también bloquear receptores histaminérgicos muscarínicos y alfadrenérgicos produciendo la somnolencia síntomas muscarínicos y este en algunos casos puede producir una hipotensión ortostática o sea hay que tener mucho cuidado al dar estos medicamentos de forma crónica en cambio los antipsicóticos de segunda generación además de bloquear el receptor dopaminérgico también bloquean los receptores serotoninérgicos y eso es lo que la diferencia los antipsicóticos de segunda generación tienen una acción antagonista en los receptores serotoninérgicos de todos los antipsicóticos de segunda generación el primero en ser descubierto fue la clozapina clozapina entonces ¿y qué ventaja tiene que este tenga una acción sobre los receptores serotoninérgicos ya lo vamos a ver cuando hablemos del tratamiento de la depresión puede ayudar a mejorar algunos síntomas negativos o algunos síntomas afectivos tienen cierto efecto también antidepresivo no tanto para los síntomas negativos crónicos duraderos pero sí para algunos síntomas negativos leves tiene una importante ventaja ¿cuáles son los efectos colaterales de los antipsicóticos? si recuerdan todo lo que les mencioné de las vías dopaminérgicas pues va a ser sencillo de aprender esto podemos tener la acaticia que es la incapacidad subjetiva que tiene el paciente de permanecer quieto o sentado esta se debe a una acción en los receptores de la vía negroestriada doctor no puedo estar sentado tengo que estar parado caminando yéndome de aquí de allá acaticia parkinsonismo secundario o afección con cambios de movimiento observados en el mal de parkinson similares a la enfermedad de parkinson pero es un parkinsonismo secundario a los medicamentos antipsicóticos puede haber un síndrome neuroléptico maligno que es la forma más grave y en el cual el paciente atendería que ir a una unidad de cuidados intensivos una rigidez muscular hipertermia alteraciones de la conciencia y dice autonómicas o sea incremento de la frecuencia cardíaca de la de la presión arterial de la frecuencia respiratoria se altera y todo este este todos estos síntomas neurovegerativos y puede llevar inclusive a la muerte del paciente síndrome neuroléptico maligno una de las complicaciones más graves del uso de antipsicóticos y ya la disquenicia tardía es una consecuencia a largo plazo después de un paciente imagínate que fue diagnosticado de esquizofrenia hace 30 años y por 30 años estuvo tomando la el aloperidol a la larga puede ser una disquenicia tardía ya queda con eso permanentemente movimientos involuntarios que afectan las extremidades movimientos involuntarios de las extremidades o tronco o mandíbula comienzan a tener movimientos involuntarios repetitivos en la mandíbula disquenicia tardía las distonías este les pongo como un ejemplo un paciente me dijo que un psiquiatra le había recomendado la utilización de un antipsicótico cuando el paciente no tenía ningún síntoma psicótico pero tomó antipsicóticos a altas dosis y esa misma noche comenzó a como me dijo el paciente doctor sentí como mi cuello se doblaba mis ojos se volteaban hacia atrás tenía que estar con el cuello doblado no podía moverme una distonía crisis de movimientos lentos posturas anormales que afectan especialmente la cara ojos muscula musculatura faringo laringo bucolingual cuello y en menos ocasiones las extremidades lo más común es que las distonías ocurran a este nivel y que el paciente diga que es como una forma de que su cuello se le tuerce se pone rígido duro y que sus ojos tienen esta crisis oculogira sus ojos se le van para atrás hablando como dicen los pacientes esas son las formas de distonías otros efectos secundarios tanto por los sectores histaminérgicos muscarínicos y alfadenérgicos podemos encontrar boca seca visión borrosa estreñimiento exanteva prurito fotosensibilidad somnolencia letargo por los sectores histaminérgicos aumento de peso alteraciones metabólicas problemas endocrinológicos debido a la elevación de la prolactina como disfunción sexual problemas en la menstruación galactorrea ya ustedes cuando llevaron endocrinología seguro deben saber muy bien de que se encarga la prolactina y que pasa cuando hay hiperprolactinemia problemas en la concentración y la memoria porque ya les dije algunos antipsicóticos pueden empeorar los síntomas negativos por afectación de que había la vía mesocortical no se habían olvidado se altera la presión arterial se altera el pulso bueno porque también los antipsicóticos tienen efectos a niveles alfa y anormalidades en los análisis de laboratorio hipercolesterolemia hiperglicemia en ayunas puede haber un estado de inflamación crónico elevación de la proteína C reactiva un incremento del índice del neutrófilo linfocito diferentes indicadores sistémicos de inflamación los efectos secundarios pueden dividirse en agudos subagudos y crónicos los agudos tú le das el antipsicótico y en cuestión de horas o en uno o dos días pueden aparecer el más común es la distonía es lo más agudo que aparece tú apenas le das el antipsicótico y en las pocas horas ya está con la rigidez y que se le dobla la cara como las crisis oculogiras tratamiento se le tiene que dar un anticolinérgico parenteral el viperideno con eso en una sola ampolla desaparecen las distonías en semanas pueden aparecer el parkinsonismo o la acaticia ya les dije que consiste el parkinsonismo similar a Parkinson y la acaticia se le puede dar anticolinérgicos orales como el viperideno y para la acaticia benzodiazepinas o beta bloqueante tipo propranolol y las este efectos adversos crónicos acá iremos a la disquinesia a la disquinesia tardía que ya les comenté en qué consiste y que cuyo tratamiento va a ir usualmente con la clozapina con este antipsicótico bueno con este antipsicótico de segunda generación puede mejorar estas distonías tardías ahora la esquizofrenia es la única forma de trastorno psicótico no 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 hay otros trastornos psicóticos dentro del espectro de la esquizofrenia y uno de ellos es el trastorno de ideas delirantes en este trastorno de ideas delirantes el único síntoma es una idea delirante o idea delusiva o idea falsa es lo único que tiene el único síntoma que tiene el paciente mientras que en la esquizofrenia recuerdan que aparecían alucinaciones delirios síntomas negativos cognitivos afectivos y demás es más complejo en la paranoia o ideas delirantes solamente hay una idea delusiva o idea delirante nada más es el único síntoma la prevalencia tiende a ser menor solamente del 0.03% en la población general y la personalidad paranoide ya vamos a ver la siguiente clase mañana se ha asociado con el trastorno de ideas delirantes que tiende a aparecer en bastantes años la instauración de la esquizofrenia puede ir en semanas o a lo mucho en meses pero nunca demora años en aparecer pero la idea delirante o paranoia sí aparece en años demora años en aparecer en el cual no hay un deterioro grave como en la esquizofrenia tú puedes ver una persona tranquila trabajadora aparentemente normal pero tocas el tema de su delirio o de su delusión y ahí se manifiesta todo su sistema o todas sus creencias delirantes las alucinaciones son frecuentes en la esquizofrenia son raras en la paranoia o en el trastorno de ideas delirantes y la respuesta al tratamiento es escasa no hay tratamiento medicamentos que pueda mejorar como mejor en la esquizofrenia estos delirios o estas paranoias ejemplo un paciente que acudió a la clínica banquero banquero trabaja en un banco perdón como personal administrativo desde hace varios años pero este que es un buen esposo tiene sus ingresos educa a sus hijos aparentemente sin ningún problema pero siempre que habla su esposa que va a salir con algunas amistades comienza a manifestarse toda la estructura de su delirio celotípico me está engañando me quiere me quiere ver la cara de tonto porque se va con sus amigas y comienza a darle hasta explicaciones muy fantasiosas ¿no? tus amigas te están cubriendo yo he llamado a cinco amistades y todos están cubriendo porque todas están en contra de mí y todas me quieren ver la cara de tonto solamente quieren proteger mientras más fantasioso sea la explicación pues peor va a ser la el pronóstico de la paranoia las ideas deliriantes son múltiples pueden ser de cualquier tipo desde las nihilistas de que no existe hasta las de daño referencia hasta las de persecución etcétera esa es la diferencia entre una paranoia y una esquizofrenia ahora ya habiendo visto los trastornos psicóticos bueno al final de la de la clase eso de las nueve y cincuenta nueve y cuarenta y cinco tendremos la ronda de preguntas y vayan anotando las dudas que van teniendo vamos a hablar ahora de los trastornos neuróticos o trastornos de ansiedad ¿se recuerdan que les dije al inicio de esta conferencia que lo primero que tenemos que diferenciar ante un paciente que acude por un problema de conducta es ver si está psicótico o es un neurótico o es un ansioso ¿cuáles son o cómo se clasifican los astros de ansiedad? primero ¿qué es la ansiedad? la ansiedad es una forma de miedo como sabemos el miedo es una emoción básica evolutivamente hablando es la respuesta ante un estímulo externo que puede poner en peligro mi vida eso me genera miedo es una este conducta de prohibición de tratar de mitigar el daño posible que me pueda generar con todas las el repertorio de la conducta que va a desencadenar esto por ejemplo estoy caminando por la calle viene alguien y me asalta voy a estar con miedo ¿no? se activa rápidamente esta este miedo pero ¿qué pasa cuando el el miedo este se desencadena el miedo se desencadena sin ninguna causa aparente de la nada aparece ahí estamos hablando de la ansiedad la ansiedad es una forma de respuesta poco adaptativa de temores o preocupaciones ante una este ante una amenaza imaginaria les pongo un ejemplo el ejemplo del ladrón estoy caminando por una calle media peligrosa yo no sabía vienen y me cogotean y me quitan y me amenazan con una pistola en este momento miedo inmediato acción reacción apareció inmediatamente o para huir o para defenderme en este caso para huir pues no pero ya no podía huir ya no podía ni tampoco tengo que poner resistencia porque me pueden liquidar ya llévate todo ese miedo tiende a desaparecer se fue pero cuando comienzo a caminar por las calles y estoy en el taxi y veo esa calle comienzo a hiperventilar comienzo a decir hoy te van a robar hoy te van a asaltar me van a hacer daño me quieren perjudicar comienza a aparecer todos los síntomas del miedo pero sin una sin ninguna causa aparente esa es la ansiedad eso es la ansiedad ¿Cómo se clasifica esta ansiedad? ¿Cómo se clasifican estos ataques? de ansiedad lo primero que tenemos que preguntarnos y acuérdense de esto porque cuando les planteen un caso clínico si logran memorizar y entender bien este flujo grava van a resolver con éxito todos los casos clínicos de trastornos de ansiedad que se les planteen me hablan que un paciente tiene ansiedad lo primero que tengo que preguntarme es esta ansiedad es de forma continua o sea aparece y está por meses casi toda la mayor parte del día si es así si esta ansiedad está la mayor parte del día presente por varios meses estoy hablando de un trastorno de ansiedad generalizada en cambio si la cuando en el caso clínico te ponen que la ansiedad no es que le dure meses sino que de un momento a otro y sin previo aviso el paciente comienza o la persona comienza a tener un pico de ansiedad muy intenso en el cual la persona comienza a sentir opresión en el pecho sensación de que le falta el aire no puedo respirar mareos mucha preocupación de lo que va a suceder este disnia palpitaciones además de una sensación de pérdida de control sensación de que me voy a morir de que voy a desaparecer estamos ante un ataque de pánico ante un terremoto emocional un ataque de pánico dura minutos estamos hablando si es que aparece de forma espontánea sin ningún desencadenante y sin poder ser previsto de un trastorno de pánico o un trastorno de angustia en cambio si este episodio de ansiedad aparece pero desencadenado por algo o sea algún estímulo lo desencadena situacional estamos hablando de un trastorno fóbico de una fobia pero tiene que ser un estímulo irrelevante por ejemplo la fobia a la a los perros tiene tiene temor a los perros este si ven un rottweiler a que atacarme y me pongo ansioso con miedo no voy a decir que tengo una fobia porque el animal me va a matar pues no es normal es adaptativo pero si yo estoy caminando y veo un chihuahua que está temblando orinándose y tengo miedo de eso y se encadenan la ansiedad ahí estamos hablando de un miedo que ya de vino en fobia este y que es irracional y que no guarda relación con el con con el estímulo o por ejemplo tengo miedo a las arañas y veo solamente una foto de una araña y comienza a aparecer el ataque de ansiedad bueno ahí estamos hablando de un trastorno fóbico relacionado a un tema situacional entonces miren la ansiedad se da continuamente la mayor parte del día el trastorno de ansiedad generalizada se da solamente espontáneamente sin ningún desencadenante trastorno de pánico o angustia se da ante situaciones irrelevantes trastorno fóbico y las fobias pueden ser de tres tipos las fobias simples las fobias sociales y la agorafobia la vamos a ver después otra forma de ansiedad es el trastorno obsesivo compulsivo y tenemos también al trastorno de estrés postraumático que ya tiene características muy diferentes y que no les deben plantear mayor dificultad a la hora de hacer el diferencial entonces en los trastornos de ansiedad vamos a revisar estas cinco enfermedades estas cinco enfermedades que ustedes recuerden bien y sepan y recuerden también bien este este primer mapa de clasificación este primer flujo vamos a poder resolver la mayor cantidad de problemas de ansiedad primero el trastorno de ansiedad generalizada como les dije tiende a durar varios meses y ese curso crónico es un estado de alerta casi constante en el paciente todo el día permanece ansioso angustiado no es que haya algún desencadenante o no es que de la nada aparezca un pico y se agrave la ansiedad no es la mayor parte del día doctor estoy ansioso estoy angustiado no sé qué hacer alerta casi todo el día de qué se acompaña cuáles son los síntomas acompañantes insomnio inicial rumiaciones catastróficas alteraciones del apetito hiporexia baja el apetito este disminución de la energía anergia o hipoergia temblor dolor de cabeza cefalea palpitaciones paresteses y náuseos todos los síntomas ansiosos pero que en este caso permanecen la mayor parte del día mientras que el trastorno de pánico son crisis recurrentes graves de angustia que aparecen repentinamente sin este perdón sin que se pueda prever o sin que se pueda avisar no hay un aura así como hay el aura migrañosa que yo sé que ya me va a venir la migraña no existe un aura de pánico que me dice ya me va a venir el ataque no es completamente imprevisible abruptamente y rápidamente aparecen palpitaciones dolor en el pecho asfixia mareo vértigo sensación de que todo el mundo ha cambiado de que voy a perder el control que voy a enloquecer aparecen bruscamente se instauran en menos de un minuto en segundos pueden instaurarse así abruptamente y tienden a durar entre 15 a 30 minutos por el mismo por el mismo hecho de que son imprevisibles de que no puedo saber cuándo va a aparecer el trastorno de ansiedad el ataque de pánico perdón la persona puede estar a la defensiva baja el pánico pero queda queda con esa sensación de que ahorita me va a venir en qué momento me va a llegar cuándo me va a pasar nuevamente no lo sé y comienza a desarrollar temor a salir a la calle sola ¿por qué? salgo a la calle y nadie me está acompañando me puede venir este ataque y nadie me va a auxiliar nadie me va a proteger y me voy a quedar en la pista y me voy a morir en la pista no, me quedo en mi casa el trastorno de pánico mal tratado mal diagnosticado deviene fobia social agorafobia tengo temor de salir a la calle trastorno de pánico se complica con agorafobia temor a los espacios abiertos muy importante ya estadísticamente hablando uno o dos familiares de ustedes debe tener alguno de estos trastornos de pánico ya identifíquenlos y la principal recomendación que pueden hacer ustedes es derivarlo al especialista ¿cuáles son los síntomas de esta crisis? los tres más frecuentes las palpitaciones o taquicardia la sensación de ahogo y el miedo a la muerte el miedo a morir mareo o sensación de inestabilidad y temblor o sacudidas musculares con sudoración y molestias a este precordiales un dolor precordial entonces hay que saber identificar adecuadamente estos ataques de pánico tratarlos oportunamente y vamos a ver cuál es el tratamiento la fobia como les dije es un miedo irracional ante un objeto o situación que interfiere con la conducta tipo social académica laboral y lo que todo genera ansiedad ejemplo de lo irracional que puede ser la fobia y que muchas veces los pacientes son conscientes de esto tenía un paciente que tenía una fobia a los canes por un accidente que había sufrido en su infancia un perro un pitbull le había atacado y él se quedó con esta fobia con ese temor irracional no solamente a los perros bravos sino a todo tipo de perros y resulta que la vecina este el padre de su trabajo tenía que atrasar unas 3 4 cuadras estaba cerca de su casa pero la vecina tenía un perro en la puerta de su casa un perro manso viejo ya que no planteaba ningún problema nadie pero el paciente al ver el perro comenzaba a aparecer el ataque de ansiedad la crisis de ansiedad y se daba toda una vuelta a 3 manzanas para recién llegar a trabajo y llegaba tarde evidentemente de lo que demoraba 5 minutos se demoraba 20 todo con tal de evitar al perro miedo irracional que interfirió en su conducta social ya no sale con la vecina laboral llega tarde al trabajo y no puede desempeñarse bien y siempre que le muestran la foto del perro o que escucha un ladrido de un perro aparecen estos ataques de ansiedad ese es el trastorno fóbico que puede ser la agorafobia ya les dije la ansiedad a estar en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil en lugares abiertos y en el cual puede aparecer una crisis de angustia y puede generar mucha ansiedad mucha mucha ansiedad además las situaciones características pueden ser que esté fuera de la casa que mezclarse con gente con este personas que no conozco y que puede venirme el ataque de ansiedad y generar dificultades la fobia social que es el ataque de ansiedad ante situaciones sociales cuáles dar un examen puedo dar un examen puedo saber todo me memorice todo y he dado todos los simulacros de manera adecuada pero al momento de sentarme en el universo de coger el lápiz comienza la fobia comienza la ansiedad fobia social entre los exámenes muchos de ustedes muchos postulantes a la residencia tienen para ingresar pero por este tema de la fobia social no lo pueden hacer consejo busquen ayuda profesional se puede tratar se puede mejorar con terapia con psicofármacos para que puedan rendir un mejor examen tenía una colega que tenía esta fobia social pero no al examen sino a exponer a presentarse ante un público y comenzaba y ella se preparaba muy bien era una chica muy inteligente sabía bien su tema dominaba este su especialidad pero siempre que estaban de público aparecían estos estos temas de ansiedad un propranol media hora antes de que pueda o de que inicie su exposición y logra calmar esa 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 angustia también otro tipo de fobia social puede ser que haya este hablar con una persona que te gusta salir a alguna fiesta alguna reunión todo el tipo de actividades sociales y las fobias simples ya son las fobias específicas miedo a las alturas o acrofobia miedo a los payasos o coulorofobia miedo a la a las a las serpientes o fidofobia a cruzar puentes a la oscuridad a las agujas cualquier cosa puede generarte una una fobia de una lista interminable de de fobias específicas respecto al trastorno obsesivo compulsivo acá hay que tener en cuenta dos cosas que es una obsesión y que es una compulsión la obsesión que les quede claro es una idea que aparece en mi mente una idea que aparece en mi mente y que yo no quiero que esté ahí no quiero que esté esa idea pero está ahí no la puedo sacar de mi mente y comienza a darle vueltas comienza a pensar en esa idea y me genera angustia y tengo que hacer algo para calmar esta idea que está en mi mente que yo no quiero que esté pero que me está dando vueltas para calmar eso ejecuto el acto compulsivo aparece la obsesión me genera ansiedad me genera angustia hago la compulsión me alivia la angustia pero después puede volver a aparecer la obsesión ejemplo paciente una joven de 24 años que sale de su casa y comprueba la puerta cerré bien si cerré bien me voy bajo el edificio vivo en el piso número 11 porque tengo que irme a la universidad estoy saliendo del edificio y pregunto pero habré cerrado bien la puerta me puede haber olvidado aparece esa idea estoy bajando el ascensor habré cerrado bien la puerta y cada vez la idea se va haciendo más intensa no tengo que regresar y regresa sube nuevamente a los 11 pisos comprueba ah si está bien cerrado se alivia esa idea baja sale del edificio y está en la puerta de su paradero y aparece otra vez esta idea habré cerrado bien la puerta pero yo sé que la cerré bien pero genera la duda la habré cerrado a ver voy a regresar no estoy muy lejos del trabajo regresa todo 11 pisos si está bien cerrada se alivió baja y está en el bus está llegando a la universidad abre y aparece demonios otra vez la idea habré cerrado bien la puerta pero si lo comprobé pero yo estoy por llegar a la universidad no pero si no me compruebo pueden meterse en mi casa y robarse todas mis cosas no 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 mejor me regreso y se regresa de la universidad va comprueba y así puede estar todo el día obsesión ansiedad compulsión obsesión ansiedad alivio obsesión ansiedad alivio compulsión permanece en ese círculo el círculo del trastorno obsesivo compulsivo que puede ser de tipo comprobación con la puerta como uno de los más comunes el de contaminación te doy la mano hola que tal me está pasando virus bacterias me lavo me lavé ya no tengo nada pero me habré lavado bien hay algunos bacterias que son muy resistentes me vuelvo a lavar calme me anguste pero me habré lavado bien no me vuelvo a lavar y permanece en ese círculo esta pandemia muy interesante esta pandemia ha hecho que muchas de las ansiedades de los pacientes de gente que ya era previamente ansiosa se haya transformado en una forma de obsesión compulsión tengo varios pacientes que manifiesten estos síntomas por el tema de la pandemia por el tema de la COVID y tienen que estar constantemente comprobando de que estén bien limpios o de que han dejado el ambiente adecuadamente aseado entonces ¿qué son las obsesiones? ideas pensamientos imágenes recurrentes y persistentes sin sentido e intrusivas yo no quiero que esté ahí yo no quiero tener ese pensamiento pero aparece y las compulsiones son impulsos que se realizan para buscar disminuir la ansiedad son conductas repetitivas o conductas estereotipadas ahora las obsesiones compulsiones pueden ser del tipo que les comenté que tienen hasta cierto punto sentido que son comprensibles ver la puerta o hacer actividades que se pueden entender pero hay algunas obsesiones compulsiones que si son completamente hasta psicóticas sin ningún tipo de sentido yo tenía un paciente que cada vez que escuchaba la palabra agua daba tres vueltas sobre su eje dos saltos y se persinaba cinco veces solamente cuando escuchaba la palabra agua tiene algún sentido ningún tipo de sentido pero es una forma de obsesión compulsión ritualístico son sus rituales otro paciente me acuerdo mucho este paciente que además también tenía esquizofrenia y tenía algunos síntomas obsesivos compulsivos cada vez que pasaba por un basurero se persinaba pero al revés lo tenía que hacer cuatro veces cuatro veces si no lo hacía generaba mucha angustia y tenía que regresar ver el cúmulo de basura y nuevamente persinarse ¿tiene algún sentido eso? como el abrir la puerta o lavarte las manos no, 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 no eso es más incomprensible entonces hay algunas formas de ofrecer unas compulsiones que son así muy psicóticas muy inadecuadas afecta al 2% de la población y frecuentemente aparece en la adolescencia o en la segunda década de la vida si los síntomas obsesivos compulsivos aparecen en la senectud en la ancianidad es muy probable que se trate de una demencia o de una tumoración o de un problema neuropsiquiátrico o problema neurológico hay que estudiarlo pero así el TOC puro aparece en la adolescencia o en la segunda década de la vida y ¿a qué se debe esto? a una disminución de la serotonina disminución así ultra resumido porque acá ustedes no van a ser psiquiatras ni esto es un examen de la subespecialidad sino es un tema general la obsesión compulsiva se produce por una disminución de la serotonina entonces los medicamentos que tenemos que dar tienen que favorecer la recaptación de serotonina por eso que los antidepresivos son muy útiles en el tratamiento de los trastornos obsesivos compulsivos el diagnóstico diferencial de la obsesión compulsión bueno en la depresión mayor pueden haber algunos síntomas obsesivos compulsivos en la demencia en el síndrome de Guille de la Touré ahí también puede generarse este síntoma obsesivo compulsivos problemas neurológicos pacientes que les sobrevino un ictus una enfermedad este vascular cerebral epilepsia del óvulo temporal pueden generar pueden tener conductas compulsivas en el trastorno dismórfico corporal esto lo vamos a ver en la siguiente clase en la cual hay una preocupación excesiva por defectos imaginarios o exageración de algunos rasgos reales del aspecto físico de la persona tengo la idea de que estoy gordo me veo al espejo pero no estoy gordo pero aparece la idea de que estoy gordo me sigo viendo el espejo no estoy gordo pero aparece nuevamente la idea de que estoy gordo y aparecen estos síntomas similares al obsesivo compulsivo en la hipocondría en la hipocondriasis o en la hipocondría hay el miedo a padecer una enfermedad a pesar de contar con las evaluaciones diagnósticas normales es un pensamiento repetitivo recurrente intrusivo algunos temas estadísticos el trastorno de pánico afecta entre el 1.5 al 5% de la población mundial relación hombre varón mujer estrés a 1 el trastorno fóbico la más común es la fobia social que afecta tanto a hombres como a mujeres la fobia social se da hasta en el 13% la agorafobia en el 6% y las fobias simples hasta en el 11% el trastorno de estrés postraumático ah no he hablado un ratito ah perdón después voy a hablar de los trastornos de estrés postraumático es un tema muy importante pero está más adelante se da en el 3 a 8% de la población el trastorno de ansiedad generalizada en el 3 a 6% y el trastorno obsesivo compulsivo como les dije en el 2% el tratamiento tiene que ser con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un IRS tipo sertralina tipo floxetina tomemos el ataque de pánico o los trastornos de pánico acá el tratamiento tiene que dirigirse a dos momentos aparece el pánico tengo que hacer que el pánico que ya ha aparecido disminuya para eso yo le doy las benzodiazepinas ante una crisis la benzodiazepina es el tratamiento de elección porque va a disminuir la crisis en ese momento pero las benzodiazepinas no evitan que aparezca una nueva crisis lo que evita que aparezca una nueva crisis es el IRS el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o el antidepercibo eso es lo que evita que aparezca una nueva crisis pero no funciona el IRS para las crisis agudas no es que me aparezca una crisis y tengo que tomar una sertralina no estos medicamentos demoran entre cuatro o cinco semanas en hacer efecto entonces al inicio del tratamiento para el ataque de pánico se tiene que prescribir una benzodiazepina para disminuir los ataques de angustia que aparezcan al momento y de mantenimiento un antidepresivo y además la psicoterapia el trastorno obsesivo compulsivo responde bien a los antidepresivos entre el 60 a 70% de los pacientes responden bien pero tiene que ser con dosis altas dosis altas de antidepresivos las fobias sociales van muy bien con beta bloqueantes ya no usamos tanto los IMAOS los inhibidores de la monoaminoxidasa porque tienen muchos efectos secundarios ya no ya no creo que les pregunten tampoco ahora se utilizan los CIRS preferentemente ante la fobia o ser un beta bloqueante propranolol 20 miligramos 30 minutos antes de ir a una fiesta antes de declarartele a alguien antes de dar una exposición o antes de dar un examen puede ser de utilidad el para el trastorno de ansiedad generalizada acá es más bien la psicoterapia más que los medicamentos porque no tienden a tener o no tienden a ayudarlas con tanta este minuciudad como se ayuda en la fobia social o en el trastorno obsesivo compulsivo tiende a tener una mala respuesta a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina entonces estos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que son una forma de antidepresivos se utilizan para los trastornos de ansiedad trastornos depresivos y los trastornos obsesivo compulsivos y respecto a las benzo y acepinas tienen que recordar cuáles son las de vida media corta ultra corta intermedia y vida media larga esto ha sido pregunta de examen cuál de las siguientes cinco benzo de acción ultra corta lo que tenemos en nuestro país es el midazolam endovenoso una potencia alta de vida intermedia tenemos el alprasolam el lorazepam el bromazepam y el oxazepam y de vida larga el diazepam y el quetazolam son buenos medicamentos buenos ansiolíticos hay vida media corta intermedia y larga tienen que recordarlas ahora dentro de los trastornos ansiosos encontramos un grupo especial los trastornos somatomorfos o los trastornos físicos médicamente inexplicables no les ha pasado a ustedes que ya están haciendo su serún o ya han hecho o ya han hecho su serún que les ha llegado a la consulta un paciente que ha sido visto visto por bastantes médicos que le han hecho toda una serie de exámenes y no se le encuentra una aparente causa física de su malestar o le llega a pacientes que tienen síntomas diversos síntomas físicos pero que no encajan en ninguna entidad diagnóstica que aprendieron ustedes en las facultades de medicina o pacientes con quejas crónicas de dolor de cansancio de fatiga de problemas gástricos intestinales y problemas dermatológicos y que no tienen tratamiento y que no no se soluciona por el especialista estamos frente a los trastornos somatomorfos o trastornos médicamente inexplicables acá como definimos a los trastornos somatomorfos como síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica pero que luego de la evaluación exhaustiva no se explican por la presencia de una enfermedad física ¿me entiendes? síntomas físicos que nos hacen sospechar de que estamos frente a una enfermedad física pero al hacer los exámenes vemos que no que no cumple los criterios que no cumple los criterios y acá tenemos bastantes tipos el trastorno de somatización en el cual hay muchos síntomas físicos dolor de cabeza dolor de cuello cansancio diarrea alopecia dermatitis estreñimiento flatulencia etcétera muchos síntomas físicos el más común es el dolor el dolor crónico una forma de somatización de ahí tenemos el trastorno por conversión ¿en qué se diferencia el trastorno conversivo del trastorno de somatización? que en el trastorno conversivo los síntomas que hay son solamente neurológicos o síntomas aparentemente neurológicos discutí con mi enamorada y me comienza a temblar la cara y se me apalariza la cara discutí con mi esposo y me desmayo convulsiono discutí con mi madre y tengo síntomas similares a una epilepsia síntomas similares a una enfermedad cardiovascular a una enfermedad cerebrovascular a a a a a una paraparecia etcétera o sea la conversión es la pérdida de la función física o neurológica que sugiere un trastorno físico y ahí tenemos a la hipocondría que es el temor de tener una enfermedad grave una enfermedad grave vamos a revisarlos el trastorno por somatización se da entonces ante situaciones de estrés ante situaciones de ansia de depresión que no son adecuadamente diagnosticados y que tampoco son adecuadamente expresados por el paciente el paciente está deprimido está ansioso pero él no lo expresa y el médico no le presta atención a los síntomas psíquicos se preocupa solamente por los síntomas físicos y permanece en el paciente con estos dolores con estos fastidios crónicos lo más común es que este trastorno de somatización tenga de fondo un trastorno depresivo o un trastorno ansioso que adecuadamente tratado va a hacer que desaparezcan estos síntomas físicos el trastorno conversivo como ya les comenté se produce ante situaciones estresantes que van a generar como un mecanismo de defensa psíquico la aparición de estos síntomas neurológicos ¿qué significa esto? que ante una discusión ante una pelea por ejemplo marital tu yo psíquico tu aparato psíquico no va a tolerar tanta presión tanta angustia tanta incomodidad y pues se bloquea hablando coloquialmente aparece un desmayo un desvanecimiento un síntoma conversivo con un mecanismo de defensa para proteger tu psiquismo o puede aparecer convulsiones o pueden aparecer parestesias el trastorno dismórfico corporal consiste en la percepción distorsionada casi delirante de tu propia de tu aspecto físico puedes pensar que tienes la cara deformada la nariz alterada deformada un ojo más grande que el otro cuando todo el mundo te dice que no que no es así y que bueno tú percibes ya como les digo puede llegar a ser delirante alucinatorio como si fuera real y eso te lleva a buscar un cirujano plástico otro cirujano plástico hacerle diferentes cirugías y nunca estar de acuerdo y en juicios a los médicos porque no querías verte así y se hace todo un lío es por eso que siempre que van a hacer una intervención quirúrgica este estética a los que se van a dedicar a esto siempre tengan dentro de su equipo por lo menos a un psicólogo o a un profesional de salud mental para que pueda hacer un descarte porque si no se van a ganar juicios innecesarios muchos de estos pacientes tienden a ser no tienen que estar conformes con el tratamiento con las intervenciones quirúrgicas y generan una carga para el profesional de salud entonces el trastorno dismórfico corporal consiste en la preocupación por algún defecto físico imaginario algún defecto físico un defecto físico imaginario o además puede haber algunas leves anomalías físicas pero el individuo las exagera que es algo mucho más grave de lo que verdaderamente es por el mismo hecho de que es delirante no se convence de testimonio exagero por más de que tú le digas oye pero tú eres bonito tú eres bonita o no eres feo o no tienes la nariz así no yo estoy convencido de que es así por más de que le muestres fotos de que le muestres chats de que le muestres lo que sea no él sigue convencido de que es así y como les dije puede demandar al cirujano por no operarlo bien o por crearles un defecto mayor por eso siempre atentos con este tipo de pacientes tenemos ahora ya hemos visto los trastornos de ansiedad los trastornos de somatización y el último grupo son los trastornos relacionados con el estrés hay un estrés hay un evento agudo que puede generar una reacción psíquica o una respuesta psíquica tenemos primero el trastorno o los trastornos de adaptación ¿en qué consisten estos? cuando ocurre un cambio biográfico importante en la vida de cada uno de nosotros tenemos dos opciones generalmente o nos adaptamos al cambio o no nos adaptamos nos desadaptamos al cambio el divorcio me divorcié o me adapto a mi nueva vida de soltero puedo buscar nuevas parejas sigo en el trabajo etcétera o me desadapto no me acostumbro a vivir solo y aparecen síntomas depresivos síntomas ansiosos el trastorno de adaptación entonces aparece en este periodo debido a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante cuyos síntomas pueden ser ansiosos depresivos este somáticos físicos y llegar inclusive a aparecer síntomas psicóticos si es un un trastorno de adaptación grave rara vez excede los seis meses seis meses es el tiempo prudente que se estipula para poder adaptarte a una nueva situación si después de seis meses no te adaptas al desempleo a la viudez a la soltería o al haber repetido el año qué sé yo o por ejemplo ¿no? un síntoma estresante postulan a la residencia y no ingresan bueno ya no ingresé bueno estudiaré mejoraré para el siguiente año veré que he fallado y pues el siguiente año sí la voy a hacer bueno un problema un acontecimiento vital estresante que lo sabiste que lo supiste manejar pero no ingresé a la residencia ah no valgo no sirvo soy un inútil tanto dinero que he gastado para qué invertí en mí mi mamá tenía razón mi novio me va a dejar no estudio y aparecen síntomas ansiosos depresivos un trastorno de adaptación y si dura más de seis meses ya esto se transforma en un episodio depresivo o en una depresión crónica se agrava se complica la situación la reacción aguda al estrés es un trastorno transitorio muy puntual el evento estresante aparece y en las próximas horas me puedo desajustar pero este después de unos unas cuantas horas ya pasa el estrés y desaparece la angustia y la ansiedad lo primero que aparece evento vital estresante reacción aguda al estrés las primeras horas o algunos días después aparece el trastorno de adaptación si no te adaptas a este estrés entonces la reacción aguda al estrés es un trastorno transitorio que aparece en un individuo que no tiene otra enfermedad mental u otro trastorno mental aparente como una respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional y que por lo general remite en horas o en días el ejemplo de que te asaltan te roban y en horas en horas días permanece con la ansiedad con el miedo con la angustia que después va a desaparecer los síntomas periodo inicial va a generar un estado de embotamiento ¿qué significa esto? poca reactividad te quedas sin emociones ¿qué estás pasando? en choque imagínate que llegas a tu casa y veas a tu a tu esposo o a tu esposa con tu mejor amigo ahí en la cama ¿qué está pasando acá? no entiendo que eso te queda así en choque embotado sin emociones se reduce tu campo de conciencia pueden aparecer puede aparecer desorientación crisis de pánico o tener conductas en un estado crepuscular en un estado alterado de la conciencia y puedes tornarte violento agresivo etcétera entonces es una reacción aguda al estrés de horas de horas los síntomas aparecen a los pocos minutos de la presentación del estímulo amenazante del estímulo estresante y desaparecen en dos o tres días a menudo en pocas horas tienden a desaparecer este cuando el estrés ha sido muy intenso puede asociarse con una amnesia completa o una amnesia parcial de este evento estresante vi a mi esposa con mi mejor amigo me quedé en choque y después de cinco o seis días que vi no recuerdo bloqueaste ese recuerdo puede haber una amnesia completa o parcial de este episodio la forma más grave de reacción aguda al estrés es el trastorno de estrés postraumático en el cual se da una ansiedad recurrente precipitada por la exposición o recuerdo a una situación traumática y que es una situación traumática aquella en la cual esté en peligro real inminente tu vida o la vida de otras personas trauma no es que que se muere mi perico que se murió mi gato que me dejó mi novia no 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 eso no es un estrés no llega a la clasificación de trauma trauma es que te violen que te secuestren seis meses y todos los días te violen que seas un prisionero de guerra o que vayas a una situación de conflicto armado o violencia este o veas muerte de varias personas esa es una situación traumática los factores estresantes son así grandes como está señalado y intensos intensos ¿cuáles son los síntomas del trastorno de estrés este postraumático? tres principalmente los flashback o las revivicencias en el cual el paciente no dice que solamente recuerda el evento sino que lo vive lo siente es como si se transportara nuevamente a ese evento las revivicencias o los flashbacks de ahí la evitación la evitación y la hiperactivación son el segundo y el tercer grupo en qué consiste la hiperactivación salgo a la calle y escucho que el sonido de una ambulancia y recuerdo el momento que fui asaltado porque pasaba una ambulancia por ahí y tengo que estar en un estado de alerta para estar vigilante de los diferentes estímulos que pueden desencadenar la aparición de estos flashbacks es este estado de hiperalerta y la evitación es bueno prefiero evitar hablar con la gente me tiendo a aislar estoy solo en mi cuarto me dedico al alcoholismo me vuelvo irritable cambia mi conducta porque no quiero estar expuesto nuevamente a estos eventos traumáticos a estos eventos estresantes un ejemplo para que les quede claro tenía un paciente que había sido contratado por el gobierno estadounidense para que trabaje como seguridad en Irak este paciente no había sido preparado no había sido entrenado de hecho no era ni personal militar trabajó como seguridad en una empresa pesquera acá en el Perú sin mayores logros pero se fue ya a una zona de conflicto armado apenas llegó comenzó a ver ataques con morteros cadáveres muerte la amenazaron de muerte todo el día estaba ansioso doctor en cualquier momento podía morir no podía dormir y cuando regresó acá a Perú en las noches doctor siento como si estuviera nuevamente en Irak siento hasta hasta la pólvora la vuelo vuelo la pólvora me meto debajo de mi cama porque siento que nos están atacando con los morteros una vez vino mi esposa y yo la identifiqué como una terrorista y la amenazé con un cuchillo no sé distinguir si estoy acá en Lima o estoy en Irak cuando salgo a la calle y escucho en la sirena de los claxon de los carros me imagino que son las pistolas me abriendo el piso y recuerdo todo lo que ha pasado por eso prefiero evitar salir a la calle me dediqué al alcoholismo ha empeorado mi alcoholismo porque eso me entiende un poco sedado pero no quiero pensar mi esposo se ha alejado de mi lado mi hija también no quiere hablar conmigo porque me he vuelto muy irritable muy agresivo muy violento características típicas de una persona con trastorno de estrés postraumático otro ejemplo del mundo de la medicina un colega médico acudió a la consulta porque estaba trabajando en área COVID y decía que en las noches es como si me transportaba nuevamente al área COVID escucho la voz de los pacientes que me imploraban no morir los pacientes me decían doctor por favor denme oxígeno no quiero morir no había oxígeno doctor solamente iba al área COVID a ver como morían los pacientes al día certificaba entre 6 a 7 muertes y teníamos que avisarle inclusive a sus familiares una situación traumática casi casi una zona como si fuera una zona de guerra literalmente ver muerte todos los días se alteró mi atención mi memoria mi concentración no puedo pensar bien ya no quiero pisar el área COVID siempre que paso por el hospital o por algún hospital recuerdo todo esto y lo vuelvo a vivir cuando ven las noticias temas de COVID este es como si me transportara nuevamente al área COVID y escucho la voz de los pacientes que me están llamando una forma de estrés postraumático que requiere tratamiento esta pandemia ha afectado por mucho la salud mental de los peruanos estudios internacionales han señalado que entre el 20 a 25% de las personas que tuvieron COVID y estuvieron en la unidad de cuidados intensivos desarrollan síntomas de estrés postraumático en el personal de salud hemos hecho un estudio ahora último en nuestro hospital en cual hemos encontrado que el 12% de los trabajadores de salud tienen síntomas de estrés postraumático hay mucho que trabajar y mucho de esto se va a ver en los próximos años entonces le va a ver estas revivirgencias o flashbacks o volver a sentir o volver a transportarse a estos eventos traumáticos y los sueños o pesadillas que tienden a ser muy vívidos tratamiento del estrés postraumático lo primero que hay que hacer acá es un tratamiento psicoterapéutico psicoterapia de exposición al trauma psicoterapia cognitivo-conductual primera línea lo primero que se tiene que hacer terapia coadyuvante medicamentos inhibidores selectivos de la recapitulación de serotonina sertralina sobre todo y paroxetina medicamentos que tienen buen nivel de evidencia que funcionan en estos síntomas en esta enfermedad en este trastorno de estrés postraumático cuidado con usar diazepam al personal cuidado con las benzodiazepinas en general ¿por qué? porque tienen un potencial adictivo estos pacientes muchos de ellos tienen una comorbilidad con el alcoholismo o con el consumo de marihuana de cocaína de cannabis de cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva para generarse un estado alterado de conciencia y evadir la realidad pueden utilizar las benzodiazepinas también para evadir esto y puede ocurrir intoxicaciones o inclusive intentan suicidarse es muy común en las personas que acudieron a conflictos por ejemplo en el conflicto armado interno que ocurrió en nuestro en nuestro país muchos de los soldados militares quedaron con estas secuelas yo he trabajado antes del hospital en el hospital de policía y he conocido policías que quedaron con estas secuelas y trataron estrés postraumático militares y también los ciudadanos que fueron víctimas tanto de las huestes terroristas como de los abusos de los militares también desarrollan síntomas de estrés postraumático ante catástrofes naturales de gran magnitud como el terremoto que ocurrió en el sur de nuestro país ya hace más de 10 15 años aproximadamente 10 años fue pues no así muchas de estas personas desarrollan síntomas similares al estrés postraumático o sea tienen que ser situaciones muy graves y muy intensas lamentablemente muchos seguros no cubren o no ven a este trastorno de estrés postraumático como una enfermedad ocupacional no se le interpreta así y evidentemente el tratamiento tiende a ser incompleto muchos seguros no cubren esta forma de tratamiento de trastorno de estrés postraumático y bueno el paciente pues o los pacientes quedan abandonados quedan a su suerte empeorando la situación empeorando la situación entonces el tratamiento continuo por lo menos un año de tratamiento intervenciones psicoterapéuticas efectivas basadas en la evidencia y buscar reinsertar al paciente a la sociedad para que sea un miembro productivo los tratamientos para los para las los demás cuadros que hemos visto para la reacción aguda del estrés es simplemente evitar el estrés o sacarlo de la situación estresante no requiere mayor tratamiento psicofarmacológico porque es un estrés agudo que tiende a desaparecer el trastorno de adaptación de primera línea no requiere tratamiento psicofarmacológico a menos que ya se transforma o se convierta en un trastorno depresivo en un trastorno ansioso ahí si requeriría un tratamiento psicofarmacológico pero de entrada no requiere un tratamiento medicamentoso lo que si para todas estas formas de estrés y de problemas de adaptación si son útiles las intervenciones psicoterapéuticas ya en el siguiente bloque vamos a hablar algo muy puntual acerca de las características de la psicoterapia muy bien entonces ya hemos abordado los temas psicóticos los trastornos psicóticos y hemos abordado los trastornos este ansiosos o neuróticos y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de los trastornos del estado del ánimo tenemos 10 minutos antes de ir al receso faltan 10 minutos para las 8 así que solamente quiero darles esta 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 pequeña introducción de los trastornos del estado del ánimo y es que hay que saber primero diferenciar cuáles son los componentes de la afectividad esto también ha sido preguntado en un examen de residente o médico en el 2017 no recuerdo bien este cuál es la diferencia entre sentimiento emoción afecto y estado de ánimo la afectividad se compone de estos cuatro grandes constructos los sentimientos primero vayamos por las emociones que son los más sencillos de comprender las emociones son estados agudos pasajeros que se desencadenan ante la presencia de un estímulo que motiva una respuesta este de las áreas cerebrales que se encargan del procesamiento emocional específicamente del área este del área límbica entonces la emoción es una respuesta aguda pasajera y que tiene un cortejo vegetativo concomitante ante un estímulo desencadenante vienen me asaltan la emoción que aparece es el miedo miedo es agudo pasajero que puede causar con palpitaciones o con síntomas neurovegetativos o estás caminando por la calle y ves un cúmulo de basura maloliente qué emoción se genera el asco emoción aguda pasajera porque una vez te alejas de ese estímulo desaparece el asco y puede tener un cortejo vegetativo como son las náuseas o las ganas de ves una injusticia aparece la emoción de la cólera en ese momento quiero ir golpear a este canalla que está haciendo una una cosa tan abyecta este aparece palpitaciones este diaforesis incremento de la tensión arterial esas son las emociones agudas pasajeras y con cortejo vegetativo diferentes son los sentimientos los sentimientos son estados afectivos más complejos que no tienen un desencadenante claro como las emociones son más duraderas pero no tan intensas como las emociones y no y no tienen un correlato neurovegetativo sentimientos típicos el orgullo los celos la vergüenza muchas veces las emociones tienden a convertirse en sentimientos la cólera que yo puedo sentir en un determinado momento así puntual si aparece por más tiempo y permanece en mi aparato psíquico y comienzo a pensar en este miserable desgraciado como hiciste eso y estás pensando elucubrando qué hacer esa cólera que es aguda momentánea se transforma en un sentimiento crónico duradero que es el odio la cólera se puede transformar en el odio o el miedo el miedo agudo puede transformarse en un sentimiento de ansiedad en un sentimiento de ansiedad crónica otra forma de sentimientos complejos son el orgullo los celos la vergüenza las emociones son obtienen fácilmente pueden ubicarse en correlatos neuroanatómicos hay el circuito del miedo el circuito del asco el circuito de la cólera el circuito del miedo por ejemplo tiene mucho que ver con el sistema límbico este con la amígdala cerebral sobre todo pero los sentimientos al ser más complejos no tienen una única inscripción en una parte o en una vía este neurobiológica sino más bien se encuentran en toda la corteza para el frontal son constructos más complejos constructos más elaborados esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento el estado de ánimo es la emoción dominante sostenida en la cual el paciente permanece la mayor parte del tiempo tú puedes tener tu estado de ánimo y dentro de tu estado de ánimo pueden aparecer emociones puntuales o sentimientos un tanto más duraderos pero el estado de ánimo es algo permanente ¿cómo eres tú normalmente? hablemos con ejemplos deben tener ustedes amigos que normalmente son personas muy alegres muy entradoras que les gusta hablar y que siempre son así su estado de ánimo esa línea anímica está un pasito más arriba de la media o sea tienden a ser más alegres estado de ánimo de alegría como puede ser también que tenga un amigo o una amiga que siempre sea el contreras el que no quiere hacer las cosas el que tú le dices hay que hacer algo no ¿para qué vamos a hacer eso? nos va a ir mal no hay que hacer nada estado de ánimo que tiende hacia la tristeza o también puede ser alguien que sea de por sí siempre irritable o siempre ansioso entonces se van dando cuenta de la diferencia ¿no? el estado de ánimo es algo permanente duradero como es esta persona normalmente la mayor parte del tiempo y dentro de este estado de ánimo puede haber este una emoción o sentimientos que aparecen por ahí y finalmente el afecto el afecto es la expresión de la emoción el sentimiento o el estado del ánimo yo puedo tener por ejemplo dentro de mi afectividad este alegría ¿cómo se expresa la alegría? pues abrazando riendo saltando o sea lo que tú observas lo que nosotros observamos eso es el afecto es la expresión de esta emoción o sentimiento interno nosotros no podemos ver las emociones no podemos ver los sentimientos eso es algo que el paciente es lo que siente a lo mucho no lo podrá decir pero lo que sí podemos ver y observar desde el afecto entonces puede haber pacientes o personas que tienen una emoción un sentimiento y que dicen que lo tienen pero afectivamente no lo demuestran el caso típico de la persona que dice que está alegre pero dice sí me encuentro alegre gracias por preguntar en verdad está alegre pero no parece que estuviera alegre él puede sentirse alegre pero no lo expresa o sea hay una incongruencia entre la emoción y el afecto el afecto es lo que se expresa o puede decir estoy alegre estoy feliz y comienza a llorar no tiene nada que ver pues no o sea expresa el afecto de llorar la tristeza pero él dice que se siente feliz hay una incongruencia entre la emoción el sentimiento y lo que expresa el afecto hay que tener claro estos conceptos antes de entrar a hablar de los diferentes trastornos del estado del ánimo trastornos del estado del ánimo entonces bueno ya hemos dicho cuáles son las diferencias entre sentimientos emociones estados de ánimo y afecto ya no voy a repetir eso ahora siempre ustedes cuando toquen estos grandes tópicos en psiquiatría armen ármense un flujograma en su mente ya tienen el flujograma de la psicosis tienen el flujograma de los trastornos neuróticos o ansiosos y en los trastornos del estado del ánimo apréndase este flujograma los trastornos del estado del ánimo pueden deberse comúnmente a enfermedades físicas el hipotiroidismo puede generar depresión el cáncer de cabeza de páncreas puede generar depresión enfermedades reumatolupus puede generar depresión artritis etcétera o también puede deberse el trastorno del estado del ánimo por el uso de sustancias también puede deberse por el uso de cocaína marihuana alcohol etcétera los dos principales grupos aparte de eso son los trastornos afectivos bipolares y los unipolares o no bipolares dentro de los trastornos bipolares encontramos el bipolar tipo 1 y el bipolar tipo 2 y dentro de los trastornos unipolares encontramos a la depresión mayor o a la distimia vamos a ver en qué consiste cada uno de estos lo primero que hay que saber es que el estado de ánimo pueden ser de síntomas depresivos ¿cuáles son los síntomas depresivos? un humor deprimido decaído con apatía poco interés poco placer en hacer las cosas cambia el peso cambia el apetito perturbaciones en el sueño no puedo dormir insomnio alteraciones psicomotoras enlentecimiento psicomotor fatiga cansancio pensamientos de culpa problemas en la memoria atención concentración dificultad para poder resolver problemas y llegar en el peor de los casos a la ideación suicida en el peor de los casos o sea el estado de ánimo puede irse hacia abajo como síntomas depresivos claros o puede irse más bien hacia arriba mucho hacia arriba como síntomas maníacos los síntomas maníacos consisten en un humor elevado en un humor expansivo ya no solamente alegre sino mucho más alegre de lo normal o también puede ser un humor irritable un humor con cólera elevación de la autoestima grandiosidad aumento de la actividad muchas actividades de riesgo comienzan a hacer disminución de la necesidad de dormir se distrae fácilmente comienza a hablar bastante su pensamiento se acelera y las ideas como que se van una para otro lado y hay dificultad para que conecte las ideas brasa entonces el estado de ánimo puede ser depresivo o puede ser maníaco cuando hablamos de una de un trastorno del estado del ánimo unipolar cuando en la evolución de la enfermedad en la evolución del estado de ánimo del paciente solamente se ha presentado un episodio o un humor depresivo es lo único que tiene pero el bipolar es aquel que combina tanto la depresión como la manía como lo que estamos viendo acá entonces hay que diferenciar una depresión unipolar de una depresión bipolar o una enfermedad unipolar de una enfermedad bipolar eso lo primero que hay que tener en mente que hemos dicho entonces que el estado de ánimo es algo continuo permanente casi es la línea del estado de ánimo que todos podemos mantener en determinadas fases de nuestra vida entonces en algunas ocasiones como les dije el estado de ánimo puede irse un poquito hacia arriba y elevarse con una sensación de que siempre ha sido una persona alegre siempre ha sido una persona habladora conversadora o puede irse un poco hacia abajo un poco hacia abajo es una persona este mea tristona que negativa que no quiere decir las cosas no quiere hacer las cosas tiene esas dificultades fuera de este rango normal que el estado de ánimo puede fluctuar en este rango normal puede aparecer la distimia que es una depresión ya más seria o la depresión grave profunda severa como también puede irse hacia arriba hacia la hipomanía que es una forma leve de manía o hacia la manía clara franca evidente entonces el estado de ánimo puede fluctuar así como les dije puede irse a veces hacia abajo a veces hacia arriba ese es el estado de ánimo normal un ser humano de diferentes dificultades el ambiente puede variar su estado de ánimo ya cuando vas cuando va muy abajo cuando el estado de ánimo va muy abajo se puede ir hacia la distimia que es una forma de depresión crónica duradera o puede irse más abajo aún hasta una depresión franca vamos a ver entonces el que pasa con una depresión mayor o con un único episodio depresivo el estado de ánimo se va hacia abajo va con todas las características de la depresión que ya les comenté una duración de más de dos semanas con síntomas depresivos graves severos profundos puede haber varios episodios depresivos si en la evolución de la enfermedad este hay solamente episodios depresivos pues estamos hablando de episodios depresivos únicos un único episodio depresivo no hay una enfermedad bipolar es una depresión unipolar ¿qué pasa cuando la depresión no llega a ser tan profunda? es una depresión entre leve moderada pero que dura más de dos años acá estamos hablando de una distimia en el cual el estado de ánimo baja y por más de dos años permaneces triste pero sin llegar a los niveles profundas de una depresión moderada grave puede permanecer trabajando puede permanecer funcional pero siempre permanece con esa tristeza el estado de ánimo se va hacia abajo una distimia pregunta de examen ¿qué es una depresión doble? es aquella en la cual a la distimia o sea el paciente ya estaba distímico y a esta distimia se le agrega una en un episodio depresivo profundo grave a eso se le conoce como una depresión doble a la aparición de un episodio depresivo en el contexto de un paciente con distimia cuando hablamos de bipolar hay bipolar tipo 1 y hay bipolar tipo 2 en el bipolar tipo 1 como sabemos para hacer el diagnóstico de bipolar tiene que tener tantos episodios depresivos como episodios de elevación del estado del ánimo puede tener uno o más episodios depresivos pero lo que hace el diagnóstico de bipolar tipo 1 es la presencia de un episodio maníaco claro y franco o un episodio mixto la combinación de una manía con una depresión ¿cuál es el episodio maníaco franco? ya les dije no duerme tiene mucha energía mucha vitalidad puede aparecer psicosis ideas de grandiosidad y además psicosis agresividad irritabilidad ejemplo de manía tenía un paciente que tenía anteriormente varios episodios depresivos y de un momento a otro comenzó a sentir en el transcurso de tres semanas mucha energía mucha vitalidad él era este este hombre que era era abogado era abogado de un estudio jurídico importante tenía sus ingresos tenía su dinero pero en su episodio maníaco comenzó a pensar que él lo podía hacer todo que él podía manejar todo que él tendría éxito en todo lo que emprendiera y gastó todos sus ahorros para comprarse un restaurante y querer abrir un chifa cuando ese hombre no tiene ni la más profana idea de cómo administrar un restaurante pero en su episodio maníaco él creía que lo podía hacer todo y decidió comprarse este chifa evidentemente se fue a la bancarrota todo su dinero lo perdió y cuando salió del episodio maníaco él dice qué fue lo que hice qué fue lo que pasé y dónde saqué estas ideas o sea en el episodio de manía ya se produce un completo agravamiento de la realidad del paciente el paciente cree que lo puede hacer todo y se expone a diferentes peligros ese es el episodio maníaco y es el bipolar depresiones con manías francas mientras que en el bipolar dos hay los episodios depresivos pero los episodios no llegan a ser maníacos llegan a ser hipomaníacos diferencia entre hipomanía y manía la manía tiende a durar siete días o más la hipomanía dura entre cuatro a siete días menos de cuatro días es lo más común dura menos tiempo el paciente no requiere ser hospitalizado o sea la intensidad de sus síntomas no es tan grave como para hospitalizarlo y además no aparecen síntomas psicóticos esa es la diferencia entre la manía y la hipomanía el bipolar dos es una depresión con una hipomanía y el bipolar uno es una depresión con una manía entonces hablemos primero de los trastornos depresivos unipolares unipolares los trastornos depresivos de un solo polo o sea solamente las depresiones este puras la depresión es un grupo de trastornos mentales que se caracteriza no solamente por la tristeza no solamente por las ganas de llorar en la depresión también se afecta el pensamiento la cognición la memoria la atención de hecho un paciente con depresión puede olvidarse las cosas se afecta la psicomotricidad hay inhibición aparecen muchos síntomas somáticos como ya les comenté un paciente con depresión puede tener dolor de cabeza dolor de cuello cansancio generalizado puede ser con gastritis con flatulencia con diferentes molestias físicas entonces la depresión es mucho más que la tristeza mucho más que solamente estar triste tiene muchos dominios puede ser un síntoma puede ser un síndrome o puede ser una enfermedad o también puede ser una reacción normal del ser humano fallece un ser querido suyo es normal que se sientan tristes es normal hay una tristeza normal adaptativa pero acá vamos a hablar de la tristeza anormal o desadaptativa o el trastorno depresivo que tiende a durar más de dos semanas y que genera este mucha incapacidad mucha alteración del funcionamiento normal de la vida diaria del paciente lo primero que quiero mencionarles acá específicamente en el trastorno depresivo unipolar es esto y no lo digo porque yo sea psiquiatra o porque quiero ser un panegírico de la psiquiatría no el diagnóstico de la depresión es uno de los diferenciales más importantes de la medicina actual por no decir el más importante diferenciar una depresión unipolar de una depresión unipolar es el diagnóstico más importante de toda la medicina no solamente de la psiquiatría y acá ustedes con justa razón me pueden preguntar ¿y por qué dice eso? o sea que el diagnóstico de la depresión es más importante que el cáncer que la leucemia sí es mucho más importante ¿por qué? veamos por una cuestión simple datos del ministerio de salud del Perú el ranking de las principales causas de carga de enfermedad en la población económicamente activa en 2004 versus 2016 en 2004 la principal causa de carga de enfermedad eran las enfermedades respiratorias bajas accidentes de tránsito y en tercer lugar estaba la depresión unipolar para 2016 esto ha incrementado ha incrementado la depresión unipolar la principal causa de cargas de enfermedad de años de vida saludables perdidos en el Perú la principal causa por la cual no se produce no se produce o no se activa la economía porque pidas descansos médicos porque faltas al trabajo porque no rindes en el trabajo porque estás sufriendo es la depresión la depresión unipolar es la principal causa de años de vida saludables perdidos en nuestro país por un sentido de salud pública y de economía de la salud pues el diagnosticar la depresión es algo trascendental y es trágico que la depresión no sea adecuadamente diagnosticada muchos de ustedes bueno no sé cuántos de ustedes quisieran ser psiquiatras pero muchos de ustedes van a ser cirujanos endocrinólogos neurólogos qué sé yo y estés en la especialidad que estés sí o sí vas a ver pacientes con depresión y si se te escapa una depresión literalmente estás fastidiándole la vida a un paciente estás dejando de diagnosticar la principal causa de discapacidad de causa de carga de enfermedad en el Perú y en el mundo entonces estés en la especialidad que estés tienes que diagnosticar adecuadamente la depresión y referir oportunamente al especialista entonces la depresión es inadecuadamente diagnosticada la depresión es altamente recurrente altamente recurrente y es trágico porque la depresión es fácilmente tratada puede ser manejada por médicos del primer nivel de atención ojo la depresión no solamente la trata el psiquiatra la depresión la tiene que tratar el médico de familia o el médico del primer nivel de atención casos leves moderados ya si tienes una depresión grave con ideas suicidas o una depresión bipolar ahí sí derígalo al especialista lamentablemente nuestro sistema de salud está tan fraccionado y el primer nivel de atención está tan desconectado de los demás actores de salud y la medicina de familia está iniciando en nuestro país esperemos que se repotencie en los próximos años pero la depresión queda ahí y se la endilgan todo al psiquiatra no la depresión en el primer nivel de atención y la médica de familia encuentra su campo de tratamiento hay otro problema que la depresión cuando no es adecuadamente diagnosticada y cuando aparece en varios episodios se formará en irresistente y aparece una depresión resistente al tratamiento es problemático es ciertamente problemático aquí están todos los síntomas que acompañan a una enfermedad depresiva puede haber como les dije una alteración del ánimo o una alteración del humor como un humor depresivo o una tristeza patológica puede haber una alteración de los sentimientos vitales como astenia falta de energía anedonia falta de placer en hacer las cosas dolores quejas somáticas o quejas físicas de las cuales ya hablé anteriormente puede haber alteraciones del pensamiento como ideas de culpa ideas de que no valgo de que no sirvo de que merezco morir de que tengo una enfermedad grave alteraciones vegetativas problemas en el sueño insomnio problemas en el apetito hiporexia baja de apetito pérdida de peso estreñimiento alteraciones motoras enlentecimiento psicomotor o también puede ir a una depresión ansiosa con inquietud psicomotriz alteraciones de la conducta se retrae socialmente se retrae emocionalmente o tener conducta suicida la depresión puede empeorar en las mañanas puede generar un despertar precoz y está muy influenciada por el patrón estacional en invierno y otoño tiende a agravarse la depresión mientras que en verano y primavera tiende a agravarse la manía en el caso de los bipolares ahora ¿cuál es la epidemiología? esto sí ha sido preguntado y de hecho que les van a preguntar en nuestro país estudios pre-pandemia pre-pandemia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delegado Gideon Neuche para el 2002 documentaban una prevalencia del 19% de la depresión en la población general para el 2012 algo similar 7.3% acá lo interesante es que dividiéndolo por sexos las mujeres tienen una mayor prevalencia que los varones las mujeres tienen una prevalencia del 21.6% mientras que los varones del 12.6% todavía no hay estudios grandes epidemiológicos que documenten qué es lo que ha pasado en el contexto de esta pandemia hay un estudio sí publicado por los médicos de los colegas del Comité de Salud Mental del Ministerio de Salud en el cual han visto que la depresión en general en la población general llega hasta el 28% o sea ha habido un incremento de más del 10% producto de la pandemia pero todavía es una muestra pequeña falta estudios grandes nacionales entonces sí evidentemente la pandemia ha empeorado la salud mental de la población la cuarta la tercera y cuarta ola más que consecuencias físicas son las consecuencias mentales son las dificultades mentales que están ahí apareciendo trastornos de estrés postraumático trastornos obsesivos compulsivos trastornos depresivos trastornos psicóticos alcoholismo todas estas cosas están comenzando a incrementarse necesitamos psiquiatras así que aquel que se quiera dedicar a la ticatría vamos a tener mucho que trabajar ahora diferenciándolos este por regiones en la sierra del Perú la depresión es o se calcula en un 16.2% pero esta tiende a ser mayor en la selva en nuestro país que va hasta un 21.4% en la selva tiende a haber más niveles de depresión diferentes motivos de repente la falta de acceso a los profesionales de salud la situación de violencia que se puede vivir en estas zonas la trata de personas etcétera diferentes factores que pueden influenciar en el mayor nivel de depresión en la selva que no ha sido estudiado sistemáticamente dicho sea de paso cuál es la brecha de atención en la depresión cuál es la brecha del tratamiento de la de la depresión esto es muy importante de el 100% de los pacientes con depresión cuántos creen ustedes que se tratan cuántos creen ustedes que no se tratan en el Perú la brecha es del 85.9% qué significa esto que del 100% de personas con esquizofrenia en nuestro país para el 2017 el 85.9% no recibe tratamiento por ningún especialista de salud mental ya ni siquiera hablo de psiquiatra no ha sido valido por un asistente social por una enfermera que conoce temas de depresión o por un psicólogo no o sea ya casi el 86% de los pacientes con depresión no reciben un tratamiento en nuestro país a nosotros nos gusta compararnos con Chile cómo están en Chile en Chile están en el 78.8% en Estados Unidos en el 74.4% hay mucho por hacer aún así en países del primer mundo la depresión sigue siendo este adecuadamente inadecuadamente tratada perdón y si se dan cuenta la brecha es mayor en el sur del Perú en el sur del Perú la brecha es muchísimo mayor y la proporción de los casos tratados de depresión tiende a ser menor en el sur del Perú o sea por diferentes motivos las zonas en las cuales más se sufrió el conflicto armado interno pueden haber quedado secuelas no hay muchos psiquiatras temas de estigma diferentes motivos pueden haber llevado que no se cubra adecuadamente la brecha de tratamiento de depresión en la zona sur de nuestro país hay mucho que trabajar al respecto ¿cuál es la etiología de la depresión? multifactorial temas genéticos si tienes a tu madre con depresión y a tu padre con depresión es muy probable que tú desarrolles en algún momento depresión o que estés predispuesto a desarrollar depresión enfermedades médicas hipotiroidismo cáncer de cabeza de pan greas enfermedades inflamatorias sistémicas todo esto puede cursar o diferentes enfermedades oncológicas cursan con síndromes depresivos la personalidad previa ya la siguiente semana vamos a hablar de qué consiste la personalidad o cuáles son las características de la personalidad si tú previamente tienes una personalidad autoderrotista ansiosa distímica pues la depresión va a ser más fácil que aparezca en este tipo de personas desencadenantes psicosociales como factores biográficos importantes divorcio separaciones desempleo la muerte de un familiar el enviudamiento la aparición de una enfermedad terminal todo esto favorece la aparición de una enfermedad depresiva factores estacionales ya les dije este invierno y otoño y factores hormonales que no solamente con el tema de las hormonas tiroideas sino también con las hormonas sexuales estrógeno progesterona todo esto está relacionado con la aparición de síntomas depresivos la menopausa inclusive altera mucho el ritmo emocional en las en las mujeres entonces se dan cuenta ustedes que la depresión no tiene un patrón lineal no es un no es una cuestión de caos no es que aparece una de estas cosas y ya sale la detracción no muchas veces es o sigue todos estos factores desencadenantes este y hay que estudiarlos hay que documentarlos uno a uno todo eso te va a llevar a la depresión se acuerdan la ley de los tercios en la esquizofrenia que el 33% mejora el 33% sigue igual el 33% a pesar de le des lo que le es empeora ya que pasa con la depresión algo similar el 40% se recupera con un buen tratamiento después de un año el 20% tienen una recuperación parcial o quedan con una distimia y el 40% le da aún así si le des lo que le des permanecen deprimidos o sea tienen una depresión resistente al tratamiento grave ¿no? grave solamente el 40% se recuperan y hay un muy importante número que no que no se recuperan que permanecen deprimidos es por eso que se considera que la depresión es un problema de salud pública ahora ¿cómo diferenciar a una distimia? ¿se acuerdan que les dije? una depresión leve moderada que permanece más de dos años pero que no llega a ser tan grave como un episodio depresivo bueno acá están las características diferenciales en la distimia no es tan frecuente la aparición de antecedentes familiares mientras que en la depresión mayor es muy frecuente que tu padre tu madre o algún familiar tenga o haya tenido alguna depresión unipolar en la depresión mayor el inicio es brusco ocurre el evento estresante y aparece la depresión en el transcurso de pocos días mientras que en la distimia el curso es insidioso por meses inclusive por años y generalmente los pacientes con distimia te van a decir doctor yo siempre he sido una mujer triste desde que era niña he visto violencia y desde ahí no recuerdo haber tenido algún episodio de felicidad o sea una tristeza crónica de larga data mientras que en la depresión mayor aparece por episodios episodios tres, cuatro, cinco episodios que tiende a ser menos grave en la distimia y tiende a ser más grave en la depresión mayor eso ya les había comentado y la duración para la distimia es de dos años o más mientras que para la depresión mayor es de dos meses o más entonces hay que hacer el diferencial le pueden plantear ustedes la la aparición de síntomas depresivos en un paciente vean ustedes el tiempo de duración dura más de dos años intensidad leve a una distimia no se compliquen la vida eh diferencias entre la depresión bipolar de la depresión unipolar es que en la depresión este unipolar tiende a ser más común en las mujeres que en los varones mientras que en la enfermedad bipolar es casi igual la edad inicio es más temprano la depresión bipolar tiende a aparecer antes de los 20 años mientras que la depresión unipolar aparece en la década tres o más de la vida el riesgo suicida es mucho más alto en la depresión bipolar que en la depresión unipolar y los episodios tienden a durar menos en la depresión bipolar que en la depresión unipolar las recidivas son menores como pueden ver dos o tres recidivas en el transcurso de la vida en la depresión unipolar mientras que en la enfermedad unipolar las recidivas son de seis a nueve o sea puede tener hasta nueve episodios depresivos sin contar los episodios maníacos que pueda presentar este paciente y la depresión tiene características particulares en el adulto mayor en el anciano primero epidemiológicamente hablando es relativamente común que existan síntomas depresivos o una enfermedad depresiva en el adulto mayor del diez al cuarenta y cinco por ciento de las personas adultas mayores presentan en algún momento de sus vidas algún síntoma depresivo más frecuente en las mujeres al igual que en los jóvenes y hay una hay una asociación muy común en el anciano y es la combinación de depresión con deterioro neurocognitivo mayor antiguamente conocido como demencia esta comorbilidad puede ir hasta en el cincuenta por ciento lo que hace que un anciano con alzheimer y que además tiene depresión se institucionalice antes vaya a casas de reposo antes le plantea más sobrecarga al cuidador el cuidador tiende a fatigarse más rápidamente en en los en los pacientes con alzheimer y depresión y hay un incremento de la mortalidad y hay un incremento del riesgo de suicidio en este tipo de pacientes la mayor parte de los episodios depresivos en fases avanzadas son recurrencias o sea si aparece una depresión a los setenta ochenta años lo más común es que ya en su juventud haya tenido un episodio depresivo y hay que buscarlo en la anapnesis cuáles son las características diferenciales de la depresión del adulto mayor comparándola con la depresión en el adulto joven la principal es que este cursa con más irritabilidad el anciano tiende a irritarse más baja el apetito y puede comenzar a manifestar diferentes síntomas sistémicos puede haber más agitación puede confundirse desorientarse en la noche y cursar más con síntomas físicos comparándolo con los este jóvenes la aparición de la tristeza de las ganas de llorar si bien es frecuente en la depresión pues no es tan frecuente en el en el anciano ahora la depresión ¿cómo se va a tratar? hay diferentes formas de tratamiento hay tratamientos instrumentales este con electrochoc electroconvulsivoterapia con luminoterapia con estimulación transcarnal profunda hay tratamientos psicosociales con las diferentes formas de psicoterapias que se puedan brindar con activación conductual ¿en qué consiste eso? estoy deprimido no quiero hacer nada vamos a caminar no, no quiero levántate vamos te llevo arrastrando activate es una forma de este de motivarte conductualmente ejercicio físico este mindfulness terapias de alejación o terapias de meditación y también hay tratamientos psicofarmacológicos antidepresivos se puede dar algunos antipsicóticos lo principal son los antidepresivos o sea hay diferentes formas de tratar la depresión lo más común es combinar tratamiento farmacológico con tratamiento psicosocial para lograr el éxito en el tratamiento antidepresivo pero acá hay un primer problema entonces no existe un tratamiento único para la depresión la depresión como les dije puede ser unipolar o puede ser bipolar el tratamiento de la depresión unipolar con antidepresivo si tú le das a un bipolar empeorarás el cuadro por eso les dije que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre un unipolar y un bipolar si tú a un deprimido bipolar le das antidepresivos le vas a llevar a la manía vas a hacer que las depresiones sean más frecuentes más intensas más duraderas y más resistentes o sea le fastidias la vida en el espectro bipolar se tiene que dar otros medicamentos ya vamos a ver cuáles son en la depresión recurrente en el episodio depresivo o en la depresión secundaria acá sí se puede dar los antidepresivos pero en el espectro bipolar están proscritos los antidepresivos tú evalúas en el primer nivel de atención o eres médico de familia y encuentras síntomas depresivos clásicos marcados y haces un buen tamizaje y no sospechas de síntomas bipolares o no encuentras síntomas bipolares después de hacer una buena anapnesis no tengas temor puedes iniciar un buen antidepresivo pero si tú haciendo la historia el paciente comenta doctor y hace cinco años por un periodo de una semana tuve mucha más energía más del usual hablaba bastante no dormía nada me comenzaba a pelear con todo el mundo y comenzaba a tener actividad sexual con varias personas al mismo tiempo ah manía hipomanía cuidado cuidado no le das antidepresivos mejor refiero de especialista ahí sí tienes que referir al psiquiatra para ampliar más hacer pruebas psicométricas y este hacer un buen diferencial porque si tú le das un antidepresivo bipolar le fastidias la vida literalmente tipos de antidepresivos inhibidores de la monominoxidasa antidepresivos tricíclicos esto en en un sentido práctico este y para ahorrar tiempo no lo revisen porque ya no los utilizamos con tanta frecuencia esto se utiliza más ya en la en la especialidad los psiquiatras utilizan en el primer nivel de atención no se utiliza más estos de acá este los inhibidores selectivos de la recaptación de salotina ya les dije paroxetina floxetina citalopran sertralina fluvoxabina buenos antidepresivos con pocos efectos secundarios muy bien tolerados que se pueden iniciar en el primer nivel de atención antidepresivos un tanto más este complejos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y de noradrenalina estos de acá que son benlafaxina duloxetina y mirtazapina estos actúan sobre dos receptores no solamente sobre la serotonina sino también sobre la noradrenalina y mejoran el dolor estos tipos antidepresivos se usan para las depresiones que tienen muchos síntomas físicos y este cuál es el tratamiento entonces de la depresión mayor hay un tratamiento de primera línea con los antidepresivos que ya les comenté el más utilizado floxetina sertralina es lo que más se utiliza y lo que generalmente se pregunta segunda línea ya los IMAO los inhibidores de la monominoxidasa o los antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina amoclovenida selegilina ¿por qué? ¿por qué se utilizan estos antidepresivos en segunda línea? tienen igual potencia antidepresiva que los nuevos antidepresivos el tema es que tienen muchos efectos secundarios por eso se pone de segunda línea por eso más que nada no es que los antidepresivos de primera línea tengan un mejor efecto no es por eso es porque los de segunda línea tienen más efectos secundarios por eso se prefiere utilizarlo ahí y ya tercera línea bueno esto ya no creo que les pregunten ustedes pero cuando no funciona ninguno de los de primera ni de segunda línea pues se puede utilizar remoxetina tralizipromina antidepresivos ya más especializados o se pueden llegar a utilizar terapias de electroshock o terapias de estimulación magnética transcranial diferentes formas de estimulación cerebral se pueden utilizar para tratar una depresión resistente al tratamiento ¿de qué va a depender que elija un antidepresivo frente a otro? primero los factores del paciente ¿cuáles son las características clínicas? si es un paciente con este que está tomando warfarina por ejemplo no le puedes dar un IRS porque puede favorecer el riesgo de sangrado si es un paciente con cáncer le puedes dar miroxapina o sea eso va a depender mucho de las características clínicas del paciente este además la preferencia del mismo paciente el paciente después dice doctor no tengo mucho dinero por favor recete un antidepresivo que sea barato ahí tienes tu floxetina y cetralina también tiene que ver con los factores del medicamento ¿es tolerable? ¿ha tolerado? ¿podrá tolerar adecuadamente el antidepresivo? este tú le inicias el tratamiento tienes que seguirlo inicialmente las dos primeras semanas para observar o documentar si es que existe algún efecto secundario y además puede haber interacción con otros medicamentos efectos secundarios de los antidepresivos acá están el más común las náuseas las náuseas es lo que se encuentra en todos los antidepresivos boca seca estos son los dos principales por los cuales se van a quejar los pacientes y hay uno muy importante que muchas veces no se pregunta pero que genera mucha disfunción en la vida del paciente alteración de la vida sexual específicamente la masculina eyaculación retardada o anorgasmia puede estar desenvolviendo la actividad sexual 15, 20, 30, 50 minutos y el hombre no llega al orgasmo no llega a eyacular una disfunción eyaculatoria puede pasar es por eso que algunos pacientes que tienen eyaculación precoz a ellos por ejemplo si se les puede dar antidepresivos porque retarda la eyaculación y puede ser una forma de tratamiento pero si tú tienes ya tu o normalmente eyaculas en 15, 20 minutos y tomas un antidepresivo puede demorarte mucho más y no llegará a satisfacerte ni a ti ni a tu pareja hay este problema de las disfunciones sexuales masculinas son muy comunes con los antidepresivos menos con uno menos con el bupropion que es un excelente antidepresivo que no genera esta alteración de la vida de la vida sexual otros efectos secundarios comunes dolor de cabeza mareos y somnolencia estos generalmente son los principales motivos por los cuales algunos pacientes dejan el tratamiento por eso si tú le vas a iniciar medicación tienes que explicarle claramente cuáles son los efectos secundarios y que estos tienden a desaparecer después de una o dos semanas el inicio del tratamiento antidepresivo en algunos pacientes puede ser muy engordoso o muy dificultoso pero si logra tolerar el paciente también pone su parte y tú informas adecuadamente qué es lo que está pasando y disminuyes la ansiedad del paciente tolera mejor la medicación los beneficios son extraordinarios desaparece la depresión o disminuye notablemente también los síntomas ansiosos y los diferentes síntomas neuróticos que ya habíamos comentado en el bloque pasado entonces un pequeño flujograma este selecciono e inicio un tratamiento antidepresivo de primera línea veo después de dos a cuatro semanas si hubo una mejoría si mejoró continúo el tratamiento por seis a ocho semanas si no continuó si no mejoró optimizo la dosis mejoró la dosis o puedo considerar iniciar un tratamiento este otro tratamiento antidepresivo o dar un medicamento coadyuvante para que mejore el efecto del antidepresivo este puedo darle por ejemplo un antipsicótico un estabilizador del estado del ánimo puedo darle un medicamento adyuvante para que mejore entonces la eficacia del antidepresivo o si es que no tolera en estas dos primeras semanas el tratamiento antidepresivo puedo considerar la posibilidad de derrotar este antidepresivo o de cambiar de antidepresivo este lo que sí si se va a cambiar de antidepresivo tiene que ser por otro de primera línea no vas a rotarlo por uno de segundo o de tercera línea porque le puedes producir más efectos secundarios que beneficios si después de hacer estos cambios hay una mejoría continúo por seis a ocho semanas más si no mejora sigo haciendo nuevas combinaciones hay toda una lista grande de antidepresivos y de medicamentos adyumantes la cosa se encuentra dependiendo de las características clínicas del paciente el que sea más adecuado para él si después de seis a ocho semanas remiten los diagnósticos y hay un riesgo de que pueda aparecer nuevamente la depresión tengo que mantener el tratamiento por dos años a más ¿cuáles son los riesgos los factores de riesgo para que vuelva a aparecer una depresión? si tú tienes tres o más episodios depresivos previos el tratamiento tiene que ser de por vida si tienes dos o más el tratamiento por dos años mientras más episodios tengas es más posible que haya un factor de recurrencia o una recurrencia si tus episodios depresivos duran menos tiempo se asocian a características psicóticas y cursan con ideas suicidas hay el riesgo de que vuelva a volver a aparecer la depresión es alto tienes que mantener el tratamiento por dos años por lo menos si no si no hay el riesgo de recurrencia puedo mantener el tratamiento por seis a nueve meses algunas series dicen que puede ser hasta doce meses y si no remiten los síntomas optimista la dosis o voy al inicio replanteo el tratamiento y doy otros antidepresivos esto es basado en la evidencia acá no es simplemente ya que te doy un antidepresivo porque me da la gana o porque el laboratorio me lo pagó acá hay que basarnos en las guías de prácticas clínicas el tratamiento además de los psicofármacos como ya les dije se pueden realizar tratamientos este psicosociales y acá cobra mucha importancia la psicoterapia ¿qué es la psicoterapia? este fenómeno o una intervención en la cual buscamos corregir algunos patrones conductuales que consideramos que son inadecuados porque me pueden estar generando algún problema para que exista una buena psicoterapia el paciente tiene que saber qué es lo que quiere cambiar consigo mismo o qué es lo que quiere mejorar de sí mismo si tú vas a psicoterapia a sentarte y decirle bueno aquí mi esposa quiere que venga no sé para qué dice que quiere mejorar no deja nada bueno pues ya te pagó la consulta déjalo ahí que hable lo que quiera no va a mejorar tiene que haber una cierta conciencia de qué es lo que quiere mejorar o cuál es la conducta problema de repente en la primera intervención psicoterapéutica que la psicoterapia la hace tanto el psiquiatra como el psicólogo este en la primera intervención se puede buscar la manera de generar una cierta conciencia de qué es lo que le está pasando y si hay enhorabuena se puede continuar el tratamiento psicoterapéutico escuelas psicoterapéuticas hay bastantes no voy a interrime a hablar de esto y además nunca se ha preguntado no quiero que se pregunte pero sí este lo que hay que saber es que una persona que está en psicoterapia o que está bajo tratamiento psicofarmacológico o esté en una fase aguda de enfermedad depresiva no es adecuado que tome decisiones o que tenga o que haga o tome alguna decisión de mucha importancia se encuentra este vulnerable y todas las decisiones que tome pueden hacerlo simplemente desde la vulnerabilidad desde la depresión la culpa está presente son más vulnerables a manipulación hay que tener mucho cuidado los pacientes que se encuentran en la psicoterapia pueden ser fácilmente manipulables hay que tener mucho cuidado de hecho eso es parte del entendimiento del psicoterapeuta no aprovecharse de la debilidad y de la vulnerabilidad del paciente porque el paciente en psicoterapia no solamente está vulnerable físicamente porque la depresión es una enfermedad inflamatoria también sino también está vulnerable psíquicamente y se puede aprovechar fácilmente de él entonces este la psicoterapia es una intervención clínica médica que busca modificar ciertos patrones conductuales que pueden estar generando alguna alteración en la vida diaria de la persona la terapia electroconvulsiva o el electroshock es uno de los tratamientos clásicos de psiquiatría del cual se ha hablado del cual se habla mal ustedes mismos deben haber visto películas en las cuales para castigar a los enfermos se utiliza el electroshock como una forma de tortura ahora no es así ahora la terapia electroconvulsiva se da en las salas de operaciones primero se anestesia al paciente y se 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 producen los episodios compulsivos todo con una forma de 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 poder favorecer los efectos antidepresivos de los medicamentos ayuda bastante en qué situaciones se tiene que utilizar la terapia electroconvulsiva cuando hay una depresión grave que es resistente al tratamiento o sea es una depresión que ya tiene muchas este muchos episodios en el cual se ha tiene mucho tratamiento y no mejora no mejora no mejora piensa en el uso de una terapia electroconvulsiva la segunda indicación en una depresión psicótica con alto riesgo suicida la terapia electroconvulsiva genera efectos antidepresivos en la día 2 o 3 pronto pronto genera pero si tú tienes un paciente que ya se quiere matar que está muy inquieto muy agitado no le pasa un antidepresivo que este demora entre 6 a 8 semanas en hacer efectos en todo el flujo programa que hemos visto no situación de emergencia tienes que indicar o tienen que realizar una terapia electroconvulsiva es una indicación de una urgencia psiquiátrica o cuando el paciente se encuentra catatónico así como el paciente que les describía en el inicio de esta de esta clase una depresión con catatonía o una esquizofrenia catatónica acá se tiene que utilizar la terapia electroconvulsiva acá se tiene que utilizar la terapia electroconvulsiva en una manía en episodios maníacos que estén muy agitados con una gran resistencia al tratamiento depresiones graves en pacientes que no pueden tomar medicamentos o que no pueden tomar psicofármacos por ejemplo las embarazadas una mujer embarazada no puede tomar antidepresivos porque sobre todo en el primer trimestre puede generar problemas en la órgano génesis del producto ahí tienes que utilizar la electroconvulsiva terapia no tiene mayores problemas no hay ninguna complicación en utilizarla en las gestantes o si es un paciente que mejoró con la terapia electroconvulsiva previa pues se puede utilizar esta misma pues no en qué casos no se debe utilizar terapia electroconvulsiva pacientes con epilepsia pacientes con aneurisma cerebral pacientes con accidentes cerebrovasculares o pacientes con tumoración o baja cerebral no se debe usar ahí la terapia electroconvulsiva porque puedes complicar la aparición de estos episodios convulsivos y ahí sí le puedes fastidiar la vida al paciente es un buen medicamento es un buen no buena intervención perdón la terapia electroconvulsiva pues gastas pocos recursos es rápida efectiva y tiene efectos positivos de forma inmediata efectos secundarios el principal problemas de la memoria que tienden a mejorar como nos pasan las semanas ya las formas antiguas de dar electroconvulsiva terapia así sin anestesia y sin la intervención de un anestesiólogo pues eso tenía más efectos secundarios pero ahora no las terapias más modernas que se sale de operaciones este con el anestesiólogo no hay ningún problema tiene que haber un buen protocolo para utilizar estas electroconvulsiva terapias eso sí un aspecto importante y que sí ha sido preguntado y que sí va a ser preguntado también es el suicidio qué pasa con el suicidio o este algunas consideraciones respecto al suicidio en nuestro país primero que el espectro suicida es amplio puede ir desde las ideas o amenazas ideas de sería mejor morirme sería mejor desaparecer sería mejor irme ya Dios llévame no quiero vivir no quiero estar acá puede avanzar hacia la planificación si ahora voy a comprarme este veneno voy a comprarme este pasaje para irme este puente para aventarme de ahí puedo ahorrar para comprar una pistola y llega a la ejecución o al intento suicida que puede llegar a ser exitoso ahí se acaba todo se acaba todo cuáles son los factores de riesgo para el suicidio primero el tener enfermedades este mentales enfermedades médicas crónicas enfermedades médicas este crónicas como cáncer hemodial delirio enfermedades respiratorias este enfermedades degenerativas crónicas se han asociado a una mayor presencia de ideas de conductas suicidas la edad avanzada los ancianos tienen cuatro veces más riesgo que la población general de tener estos actos suicidas en el sexo masculino y este es un clásico que siempre se pregunta en el sexo masculino el intento de suicidio es más frecuente que en las mujeres pero perdón el intento de suicidio es más frecuente en las mujeres la idea la amenaza o el intento de suicidio es más frecuente en las mujeres pero el suicidio consumado el suicidio con armas violentas es más frecuente en varones ojo ojo en las mujeres es más frecuente el intento de suicidio o la amenaza de suicidio mientras que en el varón el más frecuente el que se consuma el suicidio O sea, el que se suicidó, se suicidó, y que utiliza métodos muy agresivos, como me aviento del puente, me estrangulo, me disparo, son los métodos más utilizados por los varones. ¿Tasas de muerte por suicidio? Bueno, hay países en los cuales las tasas van de 15 a 30 por 100.000 habitantes, cifras muy altas, como países en los cuales las tasas son muy bajas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Bueno, son los factores de riesgo, ya les comenté. ¿Qué pasa en el Perú? Esta es una investigación que ya acabamos de publicar, sale publicado este año en la revista con los medios de psiquiatría, en la cual analizamos los datos dados por el CINADEF de 2017 a 2019 respecto al suicidio en el Perú. ¿Qué fue lo que encontramos? Que hay picos dependiendo de si son varones o mujeres. Como pueden darse cuenta acá, estas son las tasas de suicidios ajustadas por un grupo etario en el 2017 y en el 2019. Un primer pico en la adultez joven. Esto es contrario a lo que pasa en la población estadounidense, en la cual es más común de los ancianos. Acá en el Perú los suicidios se registraron más en la población adulta joven. Estos son suicidios consumados. De 2017 a 2019 hubieron un total de 1.666 suicidios consumados en el Perú registrados por CINADEF. Evidentemente va a haber un superregistro, va a haber algunos que no se quisieron registrar como suicidio, diferentes problemas, pues, ¿no? Y si se dan cuenta, la tasa de suicidio, este es de 2017, 18, 19, ha ido incrementando en el país año a año. En el 2019 ha incrementado, ¿dónde más? En la zona sur del Perú. ¿Y se acuerdan que habíamos visto, al hablar de la depresión, que la mayor brecha ocurre en el sur del Perú? Bueno, pues, ¿no? Acá hay una aparente relación. Una mayor brecha de dificultades para acceder a los servicios de salud mental para la depresión, pues, acarrea que haya mayor cantidad de suicidios. Un problema grave. La tasa de suicidio en el Perú se ha ido incrementando desde 0.5, allá en el 2008, hasta 2, hasta 1.9 y 2.1, 2.4. Poco a poco se está incrementando. Y eso es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. En muchos países, sobre todo en Latinoamérica, año a año se van documentando más muertes por suicidio. Tiene que llamarnos la atención. Todavía en nuestro país no llegan a cifras tan altas como en Cuba o como en Colombia, que tienen 13 o 18 muertes por cada 10.000 habitantes debido a suicidio. No llegamos a esas cifras, pero vamos por ahí. De repente también hay un superregistro en nuestro país, no lo sabemos muy bien, pero hay que prestarle mucha atención, sobre todo al sur del país. ¿Cuáles son los métodos de suicidio más frecuentes en el Perú? En el 2019, el 54.5% de los suicidios fueron por ahorcamiento. El 4.2% por armas de fuego. El 7.2% por la utilización de órganos asforados. Y el 21% por otros envenenamientos. Y cuando hacemos una diferencia entre las características del suicidio en varones y en mujeres, encontramos algo interesante. Los varones tienden a utilizar métodos más agresivos para el suicidio. Ahorcamiento y utilización de armas de fuego. El 4.5% de los varones utilizó armas de fuego para matarse. Y solamente el 0.59% de las mujeres utilizaron este método. Mientras que el envenenamiento fue más común en las mujeres. 38.75% en las mujeres versus 22.6% en los varones. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas y son similares a los reportados en estudios a nivel internacional. El hecho de vivir sin pareja también está asociado a una mayor frecuencia del suicidio. Y el vivir fuera del lugar de origen también está asociado con una mayor prevalencia, una mayor frecuencia del suicidio consumado. Es un problema. El suicidio es un problema de salud pública, entendámoslo así. Y yo estoy completamente seguro de que les va a venir una pregunta de suicidio, una pregunta de depresión. De hecho, porque es muy importante y porque es una de las principales cargas de años de vida saludables perdidos en nuestro país. De hecho, va a venir una de estas preguntas. Ahora, para ir finalizando y antes de entrar a las preguntas. Ya hemos hablado en extenso acerca de la depresión unipolar, del tratamiento de la depresión unipolar con antidepresivos. Veamos algunos aspectos de la depresión bipolar. El trastorno bipolar tiene una prevalencia de vida del 1 al 3%. Es bajo, sí, pero el problema está en que muchas de las depresiones bipolares son confundidas con depresiones unipolares. De hecho, estudios señalan que el diagnóstico correcto de una depresión bipolar puede demorar hasta 10 años. Tú vas al psiquiatra por primera vez y después de 10 años recién te están diagnosticando adecuadamente de una depresión bipolar. ¿Por qué? Porque se centraron única y exclusivamente en estudiar los episodios depresivos unipolares y se olvidaron de preguntar o de buscar los síntomas maníacos o hipomaniacos. Entonces, por más de que sea baja la prevalencia similar a la esquizofrenia, genera una gran carga porque no es adecuadamente diagnosticada. ¿Qué enfermedad te demoras 10 años sin diagnosticarla? En la medicina general, contado, puedes decir que es altísimo, la depresión bipolar pasa, pasa completamente desapercibida. Y en el peor de los casos le das un antidepresivo pensando que es una depresión unipolar y es una bipolar y se hace más largo el diagnóstico, más largo el sufrimiento y literalmente le fastidia la vida al paciente. La incidencia es similar en varones y mujeres, diferente de lo que ocurría en la depresión unipolar que era más frecuente en las mujeres. Y la enfermedad se inicia entre los 15 a 24 años de edad, pero el diagnóstico correcto, como les dije, puede tomar hasta 10 años. 10 años se puede demorar en diagnosticar una depresión bipolar. Miren, y no fuera problemático si es que el tratamiento fuera el mismo, pues no, si al final le damos antidepresivos, da igual si es unipolar, bipolar, si al final le damos antidepresivos, puede empezar. No, en la depresión bipolar ya les dije que no sea antidepresivos, se da otro tipo de medicamentos, los conocidos como estabilizadores del estado del ánimo. Acá encontramos el principal, su principal representante, el carbonato de litio, el litio. El litio es el principal tratamiento para la depresión y la manía bipolar. Altas tasas de mortalidad, altas tasas de morbilidad, mucha discapacidad. La principal comorbilidad psiquiátrica de la bipolaridad es el alcoholismo. Tú encuentras un paciente con bipolaridad, busca por ahí alcoholismo. Lo más probable es que encuentres alcoholismo. Ya vamos a ver la clase de mañana, cómo tratar, cómo diagnosticar y tramizar adecuadamente el alcoholismo. Hay un curso crónico recurrente y la carga económica de esta enfermedad es alta y disminuiría si se diagnosticara adecuadamente, pero eso no ocurre. Tratamiento para la bipolaridad. Acá el tratamiento tiene que ser hasta en tres niveles. En la depresión unipolar solamente tratábamos la depresión ya, pero en la enfermedad bipolar hay que tratar. La depresión, hay que tratar la manía y hay que tratar o dar un tratamiento para que haya una estabilidad. Tratamientos para la manía, en el cual el paciente está agitado, psicótico, puede estar agresivo, irritable, hablando muchas cosas, un pensamiento acelerado. Tratamiento de primera línea. Litio a la cabeza. Tratamiento de elección para la manía bipolar, litio. Seguido de un medicamento antipsicótico, la ketiapina. Y en tercer lugar, el valproato de sodio, el ácido valproato. Punto, se acabó. Es lo único que tienen que aprender ustedes. Ya lo demás es para el especialista. Litio, ketiapina, valproato de sodio. Para la manía bipolar. Hay tratamientos de primera línea, hay tratamientos de combinación, hay tratamientos de segunda línea. Los tratamientos de segunda línea son porque, bueno, tienen efectos secundarios. Tienen efectos secundarios. Ahora, una vez que yo doy el tratamiento para la manía aguda, lo ideal sería dar un tratamiento que también prevenga la aparición de episodios maníacos y prevenga también la aparición de episodios depresivos. Por eso se prefiere el litio y la ketiapina. Ambos medicamentos no solamente sirven para tratar la manía aguda, sino también para prevenir la aparición de manía y prevenir la aparición de la depresión. Entonces, el litio y ketiapina. Acuérdense ustedes. Entonces, en el tratamiento de la manía bipolar, ver principios generales, un buen diagnóstico, iniciar o optimizar el tratamiento. El 50% de los pacientes responden con litio o con ketiapina a las tres o cuatro semanas. Tiene que estar, bueno, como puede sospechar, hospitalizado el paciente. No puede estar en la calle, ¿sí? Los de primera línea tienen una eficacia similar. Litio, ketiapina, todos tienen una eficacia similar. Si se prefiere uno sobre otro, es más que nada para prevenir la aparición de futuros episodios maníacos o depresivos. Se puede combinar en casos graves. Y si no hay respuesta dentro de las dos primeras semanas, o cambiamos de medicamento, de estabilizador, o hacemos una triple combinación. Eso ya es parte del trabajo del psiquiatra especialista. Acá se van dando cuenta que la psiquiatría no es simplemente ir sentada, porque unos creen que la psiquiatría es sentarse y escuchar al paciente y hablar sus intensidades, ¿no? Hay que intervenir médicamente muchas de estas enfermedades que generan una gran discapacidad en los pacientes. Si no mejora, puede cambiarse un tratamiento de primera línea, pasar a tratamientos de segunda línea. Estos son los medicamentos. No creo que les pregunten eso. Solamente recuerden hasta los de primera línea, que es lo que tienen que saber ustedes. Para la depresión bipolar, acá tenemos menos recursos terapéuticos. La depresión bipolar, el principal medicamento es la ketiapina. ¿Por qué no el litio? Porque el litio no tiene tanto nivel de evidencia para la depresión, para la depresión aguda. O sea, para el episodio agudo bipolar, depresivo bipolar, lo que se prefiere es la ketiapina. Este es antipsicótico de segunda generación, que previene los episodios depresivos. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes que los antipsicóticos tienen también cierto efecto antidepresivo? Bueno, acá se aprovecha esto y se utiliza en la depresión bipolar. Ketiapina, litio. Y ahí nos quedamos. La motrigina es otro estabilizador del estado del ánimo. Ketiapina, litio y la motrigina, el tratamiento de primera línea para la depresión bipolar. Ahora, puede, ¿de qué va a depender tratar una depresión o tratar una manía bipolar? Del número de episodios depresivos o maníacos que haya tenido un paciente. Si es un paciente que ha tenido más episodios maníacos que depresivos, yo voy a preferir utilizar un tratamiento de estabilización de arriba hacia abajo, o sea, de la manía hacia abajo, tipo litio, tipo valproato. Pero si es un paciente que más bien ha tenido más episodios depresivos que maníacos, yo voy a tratar de estabilizar de abajo hacia arriba. O sea, medicamentos que mejoren la depresión como la ketiapina, acá también está la motrigina, o puede ser el litio. De todos, como se pueden dar cuenta, quien puede ser útil es la ketiapina y el litio, tanto para la depresión como para la manía bipolar. Tienes un episodio depresivo en una persona con una depresión bipolar que no ha diagnosticado bien y le haces el antidepresivo, puede hacer que aparezca la manía. O en el peor de los casos, le haces el antidepresivo a esta depresión bipolar, puede hacer que aparezcan más episodios depresivos. O sea, en lugar de mejorar, le estás haciendo un daño, es una diatrogenia. Estás empeorando el curso. O pueden aparecer síntomas subsindrómicos, o en el peor de los casos, síntomas mixtos. Se combina la depresión y la manía. Por eso que la monoterapia antidepresiva no está recomendada para el tratamiento de la enfermedad bipolar. Ya se lo he repetido varias veces, espero que le sirva para su práctica de la vida diaria, no solamente para el examen. Y finalmente, algunas consideraciones respecto al litio, que sí se han preguntado. El litio es un excedente en medicamento, pero tiene un problema, y es que su rango terapéutico es muy estrecho, muy pequeño. De 0.5 a 1.5 en miligramos en sangre. Es un rango terapéutico muy estrecho, que fácilmente tú te puedes ir muy arriba o hacia abajo. Por eso es que se tiene que utilizar el dosaje de litio cada seis meses, según algunos, cada tres meses, según otros, para controlar adecuadamente la concentración de litio en la sangre. ¿Qué medicamentos aumentan los niveles de litio? Tenemos los diuréticos tiaacídicos, los diuréticos de Asia, los diuréticos algodón de potasio tipo espiralolactona, los AINES, los AINES incrementan los niveles de litio. Por eso cuando tú vas a iniciar litio, tienes que decir al paciente no vayas a tomar ningún otro medicamento sin antes consultarme. Puede tomar un AINES y se incrementa el litio y como el rango terapéutico de litio es muy estrecho, puede intoxicarse fácilmente con litio. Intoxicación de litio, síntomas gastrointestinales, movimientos involuntarios, en el peor de los casos, falla renal aguda, insuficiencia renal aguda, el único tratamiento de la intoxicación de litio es la hemodiálisis urgente. Te llega un paciente a la emergencia, alguno de ustedes que se va a dedicar a la emergenciología, es asesorporoso, averigua siempre los medicamentos que toma, no vaya a ser que sea una intoxicación por litio y ahí inmediatamente tienes que llamar al nefrólogo, autorización, pase para una hemodiálisis de urgencia. Eso lo hacemos en mi hospital, cuando yo trabajo en un hospital general, en el hospital Almenara, ahí la psiquiatría está en estrecha relación con las demás especialidades. ¿Y qué medicamentos disminuyen los niveles de litio? Osmóticos, como el manitol, como la acerozolamida, la teofilina, la cafeína, el bicarbonato sódico, todos estos medicamentos disminuyen los niveles de litio y no van a proteger adecuadamente al paciente. Entonces, siempre hay que tener presentes los medicamentos que incrementan o que disminuyen los niveles de litio. Dicho esto, hemos revisado entonces el día de hoy todos los trastornos psicóticos, los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos o trastornos del estado del ánimo unipolares y bipolares. Ahora vamos a revisar algunas preguntas que a ver, veamos si es que con lo que hemos revisado ahora queda claro, queda claro. Primera pregunta, abogado de 45 años consulta por presentar desde hace dos meses tristeza, apatía, pérdida de interés por su trabajo y sus familiares, prefiere estar solo, constantemente se encuentra irritable, incapacidad para concentrarse, hiporexia, pérdida de peso e insomnio de segunda mitad. ¿Cuál es el trastorno más probable? Las relativas que nos plantean en esta pregunta es obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, orgánico cerebral, estrés laboral y depresión mayor. Lo más lógico es el E. Y si en la alternativa D le hubiéramos puesto distimia, ¿sería la alternativa D? ¿O por qué no sería la alternativa D? Si pusiera distimia como una alternativa. Recuerden ustedes que para hablar de distimia tiene que haber un periodo de dos años, dos años, y acá claramente nos plantean dos meses. Síntomas, tiempo, sale el diagnóstico. Obsesivo compulsivo no es, porque no tiene las características obsesivas ni compulsivas, en ningún momento se nos está planteando esto. Ansiedad generalizada, los síntomas que nos refiere el paciente más bien son ansiosos, no son síntomas depresivos. Orgánico cerebral, eso lo vamos a ver a la siguiente clase, pero consiste en una tumoración o una enfermedad cerebral que produce síntomas mentales. ¿Estrés laboral? No, eso va mucho más allá del estrés, va mucho más allá del estrés laboral que sería una forma de trastorno de adaptación. Entonces, la alternativa la E. Muy bien, estoy completamente de acuerdo. Veamos a la siguiente pregunta. Paciente de 15 años que desde hace 30 días presenta irritabilidad, pérdida de interés en sus actividades, sensación de inutilidad, alteración del sueño y pensamientos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este segundo paciente? ¿Una distimia? ¿Trastorno bipolar? ¿Ansiedad? ¿Una depresión mayor? ¿O tiene un trastorno del espectro autista? Un autismo. A ver, escriban, escriban sus respuestas, por favor. Exacto, sí, de acuerdo, yo también estoy de acuerdo de la respuesta, debe ser la D. la distimia, como sabemos, ya les dije, de la pregunta pasada, tiene que tener una duración de más de dos años. Bipolar. ¿Hay algún síntoma maníaco y hipomaniaco acá? Si me describieran, el paciente tenía a los 12 años un episodio de mucha energía, mucha vitalidad para hacer sus cosas, no dormía nada y sus ideas flotaban y eran muy aceleradas, ahí sí pudiéramos pensar en un trastorno bipolar. Ansiedad, este, no, la ansiedad cursa con otros síntomas, palpitaciones, sudoración, intranquilidad, una depresión mayor, sí, efectivamente, estás en una depresión mayor. Ahora, una cosa que sí hay que recordar, que la depresión en los adolescentes se manifiesta de diferente manera que en la depresión de los adultos. Acá dice algo acerca de la tristeza. Exacto, agresividad, irritabilidad. Es lo que se presenta más en los adolescentes. La irritabilidad. Tú tienes un adolescente que comienza a verlo irritable, que no tiene interés en las cosas, se siente inútil a sospechar que puede estar atravesando por un episodio depresivo moderado, grave, ya depende de cada caso. Muy bien, sigamos, siguiente, la respuesta era D. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes problemas psiquiátricos es más frecuente en mujeres que en hombres? A ver, trastorno de personalidad paranoide, intentos de suicidio, suicidio consumado, consumo de alcohol, síndrome de déficit de atención con hiperactividad. exacta. Exacto, la B, el intento de suicidio es más frecuente en las mujeres, mientras que el suicidio consumado es más frecuente en los varones. Y el suicidio consumado con métodos muy agresivos, muy agresivos, muy violentos. El consumo de alcohol es más frecuente en los varones, aunque, aunque, como vamos a ver en la siguiente clase, estudios epidemiológicos en nuestro país y en el mundo están encontrando que cada vez más la relación del alcoholismo en los hombres y las mujeres se van equiparando. Hace 15, 20 años era más común el alcoholismo, el consumo de alcohol en los varones que en las mujeres. Ahora ya van ahí, casi, casi. Sigue siendo un poquito elevado más el de los varones, pero las mujeres están ahí rozándole los talones, que se calcula que unos 10, 15 años ya va a ser mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. El trastorno de personalidad paranoide es más frecuente en los varones. Es así. Muy bien, de acuerdo, intento de suicidio. La ansiedad generalizada se caracteriza por, a ver, a ver si se acuerda, miedo a ciertos estímulos concretos como por ejemplo animales, ansiedad que cursa en crisis de corta duración, ansiedad bastante persistente durante varias semanas, aparición del síntoma cuando el sujeto está siendo observado o miedo a encontrarse en lugares donde puede ser difícilmente ayudado si le sucediera algo. Bueno, no hay mayor misterio acá. Sí, como bien señala, como bien están señalando en el chat, es la respuesta la C, una ansiedad bastante persistente durante varias semanas. ¿El A qué es? A ver, a ver, a ver quién tipea, ¿qué es el A? Miedo a ciertos estímulos concretos como por ejemplo animales, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? Fobia, muy bien. La ansiedad que cursa en crisis de corta duración, ¿qué era? ¿La B? ¿Qué era? Y así me responde todo esto, ya me pánico, ya. La D, síntomas cuando el sujeto es observado, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Estoy siendo observado y aparecen los síntomas ansiosos. No se olviden la fobia social, eventos sociales donde estoy siendo observado, donde estoy en un ambiente donde varias personas ahí puede aparecer eso y miedo a encontrarse en lugares donde puede ser difícilmente ayudado si les sucedía algo. ¿Cómo se llamaba eso? A ver, escríbanlo. Agorafobia, exacto. Ya han contestado la mayoría, me puedo ir a dormir tranquilo, que han aprendido agorafobia, exacto. Entonces, la respuesta es la C. La ansiedad generalizada se caracteriza por ser una ansiedad bastante persistente cuando el sujeto es observado. Muy bien, vamos a la cinco. Bueno, ya, con lo que dijimos en la anterior, creo que esta pregunta puede salir sencilla, pues no, respecto a las fobias. Es cierto que la agorafobia no sucede en lugares cerrados, las fobias infantiles suelen colonificarse casi en su totalidad, en la fobia simple los síntomas son siempre leves, el sujeto con fobia social no se beneficia de los programas de entrenamiento en habilidades sociales, y cuando el agorafóbico sale de la casa suele hacerlo acompañado. ¿Cuál es correcto? A ver cuál es correcto. Esto va a permitir hablar un poquito más de la, de las fobias. A ver. ¿Alguien? Lo que habíamos dicho y les digo en el ejemplo, no puedo salir de mi casa si no es acompañado. Cuando el agorafóbico sale de su casa suele hacerlo acompañado, pero veamos las demás alternativas. La agorafobia no sucede en lugares cerrados, falso, sucede, puede suceder en lugares cerrados. Las fobias infantiles suelen clonificarse casi en su totalidad. No, las fobias infantiles tienden a desaparecer en la adolescencia. Son las típicas fobias infantiles, la coulorofobia o el miedo a los payasos, este, la, el miedo a la oscuridad, el miedo a las arañas, el miedo a las palomas, todos esos temores infantiles tienden a desaparecer en la adolescencia. En la fobia siempre los síntomas son siempre, ustedes saben que este, cuando diga siempre eso no es, no, no, casi a veces son graves, ¿no? El sujeto con fobia social no se beneficia de los programas de entrenamiento que en la vida sucede, bueno, eso por descarte lo pueden sacar, ¿no? Claro que se beneficia hablar en público, de hecho, aquellas personas que tienen fobia social, una de las formas extraterapéuticas de poder ayudarlos es ir a estos talleres de ímporo, talleres de teatro, hacer estos de clowns, les ayuda bastante, ¿no? Muy bien, es cierto, entonces, la E, ahí está la E. De acuerdo, sexta pregunta, en el trastorno obsesivo compulsivo, a ver, a ver si se acuerda, el inicio es alrededor de los 40 años, se ha implicado a la serotonina en su etiopatogenia, el sujeto ejecuta conductas de modo voluntario, suele afectar a sujetos extrovertidos y despreocupados o las ideas que surgen en el sujeto son egosintónicas, es decir, que van de acuerdo con sus, o están de acuerdo con sus conductas y creencias. ¿Cuál es el, 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 acá lo correcto respecto al tratamiento o al, al síndrome obsesivo compulsivo? Las, las ideas en el obsesivo compulsivo, recuerden que les dije que el paciente no quiere que estén ahí esas ideas, no quiero que estén ahí y me generan sufrimiento, a eso se le llama ego distónica, ego distónica, o sea, que me genera sufrimiento a mi yo, mientras que el ego sintónico es algo que quiero, que yo sí quiero que esté ahí y que me genera felicidad, por ejemplo, tú piensas en la chica o en el chico que te gusta, ah bueno, tú mismo estás favoreciendo el pensar en eso y bueno, te genera tranquilidad, te genera paz, te gusta, es algo ego sintónico, pero el, en el, en el TOC, en el obsesivo compulsivo es ego distónico, me genera sufrimiento, yo no quiero que tenga, que esté ese pensamiento ahí, no puede ser la E, las ideas que surgen en el sujeto son ego sintónicas falsas, son ego distónicas, el sujeto ejecuta conductas de modo voluntario, muchas veces es de modo inconsciente, involuntario, porque son compulsiones, son compulsiones y las compulsiones son involuntarias, si fuera voluntario, el paciente lo pudiera controlar, pero él no puede controlarlos, él tiene que hacerlo para que disminuya la ansiedad, no, no es la C, es sencillo, la respuesta es sencilla, recuerdan cuál era el tratamiento, los inhibidores selectivos de la recapulación de serotonina, y, se ha implicado a la serotonina en serotonina, claro que sí, por eso el tratamiento es con antidepresivos, serotoninérgicos, el DOC no aparece a los 40 años, aparece en la década, dos de la década, en la segunda década de vida, o en algunos casos ya más extremos en la tercera, pero que aparezca a los 40 años, raro, la alternativa, considero que es la B, veamos, exacto, la B, acuérdense, acuérdense ustedes, hemos ampliado un poquito más del trastorno obsesivo compulsivo. ¿En cuál de las siguientes puede haber síntomas compulsivos? ¿Se acuerdan? Les dije el diferencial de las diferentes enfermedades que pueden generar un síndrome obstrucivo compulsivo, epilepsia, guilde de la duré, demencia, encefalitis herpética, o todas las anteriores. A ver, escribimos su respuesta. Exacto, todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, todas las enfermedades. Y acá falta una que es muy común, las infecciones o las secuelas post-estreptocócicas, el síndrome de pandas, que genera estos movimientos involuntarios, también puede cursar con síntomas obsesivo compulsivos. Ya lo van a ver ustedes en el área de pediatría. Ahí van a ver ese síndrome. Ah, bueno, esa es una pregunta considero que ya después de todo lo que hemos hablado, sencilla. ¿Cuál es el principal tratamiento psicofarmacológico del trastorno obsesivo compulsivo? Antisicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos, inhibidores de la recapitación de noradrenalina o antidepresivos inhibidores de la recapitación de serotonina o estimulantes. Sí, sí, muy bien, muy bien lo que dice Patty. Es antidepresivos inhibidores de la recapitación de noradrenalina acuérdense, serotonina y paroxetina. Veamos de exacto. Nueve. Ante un paciente que bruscamente, es un caso clínico, a ver, vamos con calma. Ante un paciente que bruscamente ha comenzado dificultad respiratoria, ahogo, disnia, miedo a tener un paro respiratorio, mareo, sensación de inestabilidad, desfallecimiento, palpitaciones, taquicardia y náuseas, o malestar abdominal, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Ansiedad generalizada, pánico, ansiedad y depresión, fobia o un trastorno de adaptación. A ver, ¿qué es que van a decir? ¿Qué sospechan? Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Este, no, no puede ser una ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque la ansiedad generalizada dura mucho tiempo. Y acá me habla de un inicio brusco. Acuérdense de él, de este diferencial, de este mapa conceptual, de este flujograma para el diferencial. Cuando es algo brusco, un trastorno de ansiedad o un trastorno de pánico o un trastorno de fobia. Cual es la diferencia que el pánico aparece de forma abrupta, de la nada, mientras que la fobia tiene un desencadenante. Y acá tiene todas esas características. Bruscamente y todos esos síntomas. rápidamente y que tienen esa duración. Un trastorno de pánico. Sí, un trastorno de pánico. La B, exacto. Decima pregunta. Otro caso clínico, interesante. Se presenta a la consulta una mujer de 36 años que cuenta con cierta indiferencia que ha perdido la visión de forma brusca en los dos ojos. Durante el interrogatorio se constata que esto ocurrió hace cuatro horas cuando una amiga con la que se iba a ir de viaje de placer le dijo que por fin no podía ir. La exploración por lo demás resulta anodina y en la anamnesis se recoge un episodio de anestesia en un brazo hace un año. ¿Qué patología de entre las siguientes es más probable que presente la paciente? Trastorno de conversión, facticio, o sea, está fingiendo sus síntomas, desomatización, desimulación o un trastorno de estrés agudo. A ver, escribimos su respuesta. Es una paciente joven que ante una dificultad ha presentado una serie de síntomas neurológicos. Exacto. Trastorno de conversión. Si me dijeran si me dijeran treinta y seis años que dice que después de discutir con la misma situación comienza a referir dolor en la zona cervical, sensación de que su presión se le aumenta, este cansancio, dolor en el estómago y tos, ahí estaríamos hablando de un trastorno de somatización que son síntomas físicos. lo otro es un trastorno de conversión que son síntomas neurológicos. Cuando ocurren estas dificultades pues lo último que se tiene que hacer es prestarle o sobredimensionar estos síntomas. Ocurre. Le va a ocurrir a ustedes en su familia seguro, ¿no? Su padre, su madre, hermano, hermana, que le vaya a ustedes médico, me estoy muriendo, me está pasando algo grave. Ve bien, examina bien, lo más probable es que es un trastorno de somatización y que esté más bien con un tema de ansia y depresión que no esté manejándolo adecuadamente, ¿no? Un trastorno de conversión en este caso porque tiene síntomas neurológicos. Muy bien, decimos, primera pregunta, otro caso clínico, eso está, eso está interesante. Mujer de 25 años es enviada al psiquiatra por un cirujano plástico debido a que afirma constantemente que tiene hinchada una parte de la cara. El cirujano no ha podido comprobar en ningún momento esta afirmación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Simulación, bulimia, conversión, somatización, dismórfico corporal. A ver, a ver, a ver, escriban todas sus respuestas. Exacto, han acertado todos, dismórfico corporal, dismórfico corporal, no nos plantea mayores dificultades, contarles que sepan bien en qué consiste este concepto, no hay dificultad, un trastorno dismórfico corporal. Criterios diagnósticos para el trastorno del estrés postraumático incluyen todos los siguientes, excepto, a ver, a ver, ¿se acuerdan que les dije cuáles eran los síntomas del estrés postraumático? Reexperimentación del episodio, aumento del grado de alerta, evitación de estímulos, ánimo deprimido, restricción de la vida afectiva, esta pregunta es un poquito más difícil, una dificultad moderada, digamos, a ver, a ver, ¿cuál es? ¿Qué dicen ustedes? Escriban en el chat. La restricción de la vida afectiva es una forma de evitación. Restrinjo mi vida afectiva, no me permito sentir, quiero anestesiarme y por eso comienzo a tomar alcohol o me hago adicto para no sentir esta angustia. Restrinjo mi vida afectiva. Ah, sí, el ánimo depresivo no. La depresión es más bien una consecuencia del trastorno de estrés postraumático, pero no es un criterio diagnóstico. Acuérdense ustedes, la revivicencia o el flashback, la hiperalerta y la evitación, ¿cuál podemos encontrar esta restricción afectiva? A ver, veamos, exacto, el estado de ánimo depresivo no es un criterio diagnóstico para el trastorno de estrés postraumático. Ah, es tan sencilla, ¿cuál pueden producir síntomas depresivos? Hipotiroidismo, lupus, fenoteacinas, carcinoma de cabeza de páncreas, todas las anteriores. A ver. Sí, no hay mayores problemas. Es interesante que en algunos, en unas series de casos muestran que el primer síntoma del cáncer de cabeza de páncreas es la depresión. Antes, inclusive, que la aparición de los síntomas físicos y para otras formas se piensa que la depresión puede ser una forma de un síndrome paraneoplásico. Muchas veces la depresión antecede a todos estos problemas oncológicos. Bueno, como un tanto añadido situaciones anteriores, claro. La diferencia entre distimia y depresión radica en la presencia o no de, a ver, despertar precoz y empeoramiento matutino, pérdida de apetito y peso, pérdida total de la capacidad de disfrutar todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Es tan sencilla porque no solamente es el criterio del tiempo. Si pudieras sacar el tiempo ya sería más sencillo, pues, ¿no? Exacto, como dice Patty. Ahí está la principal diferencia. ¿Por qué? Porque ya les dije que en la distimia no hay tantos síntomas depresivos, son más leves, pero en cambio la depresión mayor sí están más más graves, evidentemente, ¿no? Entonces es claro de todas las anteriores. A ver, en el tratamiento de profilaxis de los trastornos bipolares, ahí está, está con los cuadritos, les enseñé. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Tenemos litio, carvamazepina, valproato, buspirona, aloperidol. A ver. ¿Qué? Exacto. Litio, litio es el tratamiento de elección. Litio es el tratamiento de elección. Carvamazepina y carvamazepina es de tercera línea, valproato es de segunda línea, buspirona no tiene nada que hacer acá y aloperidol tampoco no tiene nada que hacer acá. A, litio. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al suicidio es incorrecta? Ah, vamos a ver, vamos a ver, hemos hablado también algo, este, o bastante del suicidio. El riesgo de suicidio es mayor en los familiares de pacientes depresivos que en familiares de pacientes con manía o esquizofrenia. Las tasas de suicidio son más altas en las zonas urbanas que en las zonas este, rurales. Un periodo de menor riesgo de suicidio en pacientes esquizofénicos son los meses siguientes a la alta hospitalaria. En los ancianos los intentos de suicidio son más, son menos frecuentes pero el éxito es mayor. Los varones deprimidos son más proclives al suicidio que las mujeres. Acá, acá por descarte puede ir sacando. ¿Cuál es incorrecto? Podemos ir diciendo cuáles son, sí, las correctas que les dije. Que los varones deprimidos son más proclives al suicidio que las mujeres. Eso sí, eso es correcto. Que los ancianos los intentos suicidios son menos frecuentes pero el éxito es mayor. También es correcto porque tienen, como les dije en estudios de Estados Unidos tienen hasta tres veces más riesgo de morir. El riesgo de suicidio es mayor en los familiares de pacientes depresivos. Sí, claro que sí. Tasa de suicidio son más altas en las zonas urbanas que las zonas urbanas. También, también, exacto. El C. un periodo de menor riesgo al suicidio en pacientes esquizofrénicos son los meses siguientes al alto hospital y al contrario son los de donde más riesgo de suicidio hay en los pacientes con esquizofrenia. Hay que tener mucho cuidado del riesgo de suicidio en los pacientes con esquizofrenia. Pueden presentarse meses después e inclusive la edad de alta y el día siguiente se puede matar. Se puede matar. Hay que tener mucho cuidado. La C. Exacto. Ya vamos acabando. Entre los siguientes síntomas señale cuál sería más improbable de encontrar en un episodio maníaco. ¿Cuál no hay en un episodio maníaco? Aumento de la necesidad de sueño, distraibilidad, verborrea, grandiosidad, ánimo irritable. A ver, escriban, escriban, chicos, colegas, perdón. La A, exacto. No hay un aumento de la necesidad de sueño. Lo que hay es una disminución de la necesidad de sueño. No se vayan a confundir. No se vayan a confundir. Respecto al tratamiento del trastorno afectivo bipolar. Es falso que el uso de fármacos antipsicóticos en las fases maníacas conlleva el riesgo de inducir un viraje a la fase depresiva. El uso de fármacos antidepresivos en la fase depresiva conlleva el riesgo de inducir un viraje hasta la fase maníaca. El tratamiento de mantenimiento en los pacientes bipolares se recomienda el uso o no los fármacos eutimizantes los fármacos anticomiciales o sea los estabilizadores del estado del ánimo no deben utilizarse en estos pacientes por el riesgo de que desarrollen una disquinesia tardía en los casos de manía disfórica manía mixta o de desiclación rápida la respuesta a las sales de litio parece ser inferior a lo normal acá por descarte lo sacan a ver cuáles hemos hablado del viraje del antidepresivo hacia la manía y me olvidé mencionarles del viraje del antipsicótico hacia la depresión porque tú vas un antipsicótico que no va de la mano empeora en la fase de la fase maníaca se puede ir a la fase depresiva la E no la E no ¿por qué no? a ver ¿qué dice la E? en los casos de manía disfórica mixta o de desiclación rápida la respuesta a las sales de litio parece ser inferior a lo normal hay casos en los casos de esta es una pregunta difícil es una pregunta ya de especialista no sé por qué le han preguntado esto en la residencia es medio malo para ver para esta pregunta pero acá la D los los anticomiciales o estabilizadores del estado del ánimo no deben utilizarse claro al contrario si se utilizan no se acuerdan que les dije los estabilizadores del estado del ánimo como la motrigina o como litio pueden utilizarse sin ningún problema en estos pacientes y la disquinesia y más fácil la disquinesia tardía ¿quién la producía? los anticomiciales o los neurolépticos los antipsicóticos los anticomiciales no producen disquinesia tardía eso lo producen los antipsicóticos la respuesta es la D entonces esta es la pregunta más difícil a veces creo que ni mis residentes de cicatría de primer año pudieran contestarla al inicio pareciera acude a consultar una mujer de 35 años acompañada de su marido ella dice encontrarse muy bien mejor que nunca está pudiendo hacer más cosas e incluso se siente capaz de comprender cuestiones muy complicadas el marido dice que ella lleva una semana durmiendo muy poco y que no para se levanta temprano sale a la calle vuelve se cambia vuelve a salir habla sin parar con cualquier persona que encuentra y no controla lo que gasta nunca había ocurrido algo parecido y ella no acepta tener ningún problema ¿cuál es el diagnóstico? episodio maníaco trastorno bipolar trastorno psicótico breve trastorno de ansiedad generalizada trastorno de identidad disociativo ¿por qué no es un bipolar? ¿por qué no sería un bipolar? a Pati dice que si puede ser bipolar Cirilo y otros compañeros dicen que es un episodio maníaco acá hay una diferencia acá hay algo importante para que sea bipolar exacto no hay el antecedente de depresión solamente hay el antecedente de este episodio maníaco si me dijeran que tuvo un antecedente de una depresión ahí sería bipolar porque recuerden que para que sea bipolar tiene que haber depresión y manía o hipomanía acá que hay solamente manía este es un episodio maníaco hay que hacer un seguimiento observar a largo plazo y ver si es que aparece la depresión quedaría como una una enfermedad bipolar si no quedaría solamente como un episodio maníaco esa es la diferencia esta es una pregunta con trampa interesante esta pregunta acá si tienes que tener claro el tema de que para que sea bipolar dos polos tienen que haber estos dos polos descritos en el caso clínico claro estoy de acuerdo la respuesta es la A ¿cuál de los siguientes hechos no debe poner en práctica en el marco de una psicoterapia de apoyo a un paciente deprimido ofrecer comprensión disponibilidad y competencia explicar el carácter temporal estimular la toma de decisiones bueno ya les había comentado que no pues no en una en una psicoterapia no tú no vas a tú decirle al paciente que toma decisiones está vulnerable te puedes aprovechar del paciente no 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 más bien es señalarle que cuando mejor el trastorno cuando mejor el cuadro se puede iniciar la psicoterapia respectiva respuesta es la C veintiuno caso clínico paciente de sesenta y cinco años sin antecedentes psiquiátricos previos presenta desde hace un mes aproximadamente cuadro clínico de inquietud desasosiego insomnio y verbalización de tipo hipocondriaco de que la propia familia califique de absurdas del tipo de no puedo comer porque no tengo estómago llegando en alguna ocasión a expresar su temor a estar muerto ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? ah miren nuevamente sesenta y cinco años sin antecedentes psiquiátricos un mes se encuentra con inquietud desasosiego insomnio y verbalización del cuadro hipocondriaco tiene una psicosis esquizofrénica una depresión psicótica una demencia una neurosis hipocondriaca o una paranoia involutiva esta también está medio complicadillo a ver a ver pudiera ser una neurosis hipocondriaca claro que sí el tema acá está en la edad es muy tardío las neurosis hipocondriacas y los síntomas hipocondriacos y todos los síntomas tomatomorfos aparecen en la década tres antes de los treinta años psicosis esquizofrénica no es muy tarde a sesenta y cinco años no la esquizofrénica como la diga aparece a los veinte treinta años igual que la neurosis hipocondriaca paranoia involutiva acá no me hablan nada de paranoia paranoia recuerden ustedes el tratamiento de ideas delante aparece en la década tres o cuatro y es crónico y no es que sea involutivo una demencia acá no me están hablando nada acerca de un deterioro cognitivo es una depresión una depresión con síntomas psicóticos la depresión en el anacén no se acuerdan que les dije que no cursa solamente con tristeza o ganas de llorar sino con estos síntomas de inquietud desasosiego intranquilidad y también con síntomas hipocondriacos es una depresión y tiene características psicóticas este es un claro caso de síndrome de Cotard lean ustedes busquen ustedes qué es el síndrome de Cotard una forma de depresión psicótica en el cual hay ideas delirantes de tipo nihilistas no existo ya estoy muerto estoy podrido por dentro una depresión psicótica muy bien el tratamiento de la terapia electroconvulsiva sigue siendo tratamiento de elección primario en quién psicosis maníaco depresiva maníaco depresivo es el bipolar por si acaso para esquizofrenia depresión mayor depresión delirante con gran generación de neurológico suicida o un trastorno esquizoafectivo cuál es de que lo dijimos se acuerda exacto agitación cartonía esquizofrenia paranoia pero crónica y resistencia al tratamiento y en las gestantes depresión delirante con gran agitación y riesgo de suicidio muy bien cuál de las siguientes proposiciones es falsa respecto a la conducta suicidiva a ver más de suicidio el número de intentos de suicidio es mayor en los hombres que en las mujeres mientras que los suicidios consumados se da más en las mujeres el riesgo de suicidio puede surgir en cualquier categoría de diagnóstico psiquiátrico aumenta estadísticamente con la edad las tentativas chantajistas de suicidio son menos graves pero no exentas de riesgo aumenta el riesgo cuando existen antecedentes familiares de suicidio cuál es falso cuál es falso a ver exacto y eso lo repetí varias veces el intento de suicidio es más común en las mujeres y el suicidio consumado por métodos violentos más común en los varones todo lo demás es cierto respuesta la de acuerdo ya vamos acabando nos quedan tres preguntas veinticuatro la prevalencia del suicidio consumado en el mundo este industrializado es mayor entre en quienes es mayor el 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 suicidio consumado mujeres jóvenes hombres ancianos hombres jóvenes mujeres ancianas hombres y mujeres de edad intermedia recuerden ustedes que les dije que había una discrepancia en los datos que daban en Estados Unidos y lo que encontramos en países como en el Perú acá están hablando de el mundo industrializado y que que fue lo que dijimos exacto en hombres ancianos y en países en vías de desarrollo como el Perú es en hombres jóvenes ajá ahí está acuérdense esa diferencia en países ya desarrollados es más común en ancianos en países en vías de desarrollo es incrementándose en los adolescentes y en la población joven ¿se acuerdan que les comenté entonces acá la respuesta es la B hombres ancianos en la patogénesis de la esquizofrenia se han implicado los siguientes neurotransmisores dopamina y noradrenalina dopamina y gaba serotonina y noradrenalina todos los anteriores o ninguno de los anteriores este acá es todos los anteriores la esquizofrenia se realizaba no solamente con dopamina sino también con la serotonina con la noradrenalina y con el gabaérgico y también con los reactores NMDA o sea todos los neurotransmisores están alterados en la esquizofrenia si se habla de dopamina solamente es por cuestión teórica pero está todo alterado ahí todos los anteriores penúltima pregunta ¿cuál de las siguientes funciones no se altera en la esquizofrenia? ¿el lenguaje la percepción la afectividad el contenido del pensamiento o todas pueden estar alteradas? ya les dije hay síntomas positivos negativos cognitivos y afectivos todo puede estar alterado exacto todas las anteriores pueden estar alteradas en la esquizofrenia listo nos vemos entonces colegas hasta luego descansen cuídense nos vemos